Hay que mejorar tu cultura, poniño. No podéis volver, no podéis ser el mismo. Ya no. No podéis poner el zapato ya. Algo. Si, jodida si jodida. Por ahí que ya estamos. ¡Chachán! Si hay algo de no agachamos, es de sopecayo. Papi, pone la plata. No, no, no. No, no, no. Que se ponen los doy. Me estáis imprimiando, chino. Ya cabrón, estamos al aire. Estamos al aire. Estamos al aire, parece. Y nos vemos, chino. Ok. Pero lo estáis viendo por el stream o lo estáis viendo la captura? Ve acá, por favor. La captura. ACF5, por favor. Teoría, sí. Ok, perfecto. No estamos muy seguros, por favor. Avisen por el chat si nos estamos viendo acá. Sí. Hola, los saludos y todas esas cuestiones. Parece que sí. No sé, está cargando. Estamos cargando, estamos mirando. Ya, ya. Ahora aparecemos, ya. Vale. Buenas noches, caballeros. Buenas noches. Bienvenido al último capítulo del First of Five de esta temporada. De esta temporada. Tenemos la versión especial de Money Macho hoy día. Money Macho hoy día. Tenemos mucha gente acá, así que va a estar mucho hype. Mucho hype. Tenemos a Cusano. Está Pedro. Está Iki. Está Topo. Está Clex. Está Toblipa. Está Garodos. El Nico, el Garodos. El Nico, el Garodos. Está Alonso. Está Carl de HGamer Café. Mech de Gamer Café. Está nuestro compadre Calderón. Hay gente invitada que vino a hacerle barra, parece. Está Cebes. Cebes. Y por supuesto estoy yo, HH Satir. Y yo, el chino. Ah, y está Fabián también. Fapi, HH Fapi. HH Fapi. Muchos Money Macho hoy día. Tenemos cinco Money Machos hoy día. El primero de Soul Calibur entre Fabián, entre HH Nelly y HH Fapi. ¿Dónde está la Nelly? Ahí está la Nelly. Ahí está la Nelly. Vengan para acá, ya. Cabrón. Lo primero, vamos a poner aquí y mostrar los billetones. Como en Money Macho Edition, acá queremos la plata. Acá. Queremos aquí encima. Te quiero aquí. Y ahora, 10 lucas por cabeza. Ah, no. Vamos. No, queremos detallar para que lo necesitan. Ok, perfecto. Así que cabros, se pueden ir a sentar. Vayan a calentar las manos por mientras. Estamos aquí. Están los billetes. Ok, a la gente que está en el chat, vaya diciéndonos cómo se va escuchando. Vamos a corregir los pequeños problemas técnicos que hay. Ah, ¿qué cosa? No cachamos ni una hueá, así que vamos a hacer lo mejor posible. 10 lucas. Nos guan en 6 cifras, pues bueno. Mira, por algo no queremos preguntar detalles de qué va a hacer con esta plata. No preguntamos. Esto es Fear to Five, así que el primero que llega a 5. Claro. El mismo formato exactamente como hemos hecho esta hora. O sea, muchos de nuestros veedores ya saben cuál es el formato que existe acá. El primer jugador que llega a 5 peleas ganadas, gana el money match en este caso. Exacto. Exactamente. Así que... Oye, ¿qué pasó con nuestra camarita amiga? La expresión de los jugadores. Ok. Oye, ¿qué pasó con la otra cámara? Si no, vos no cachai. ¿Cachai este juego, no? Puta, de algo cachada de Soul Calibur viejo. Nada. En realidad, nada. Yo sé que ganó Fudo. Ah, sí, bueno. El Evo. El Evo. Espero que hayan visto el Ryuko TV ayer. Estuvo bueno, ¿no? Por los comentarios que he leído, la gente le pareció bastante bueno en el sentido de que era algo que no se había visto antes de esto. Estuvo entretenido. Tenemos que arreglar nuestro problema de iluminación. Claro. Más que nada los problemas de iluminación nos complejaron un poco, pero... Y eso, vos. Esperemos mejorarlo en nuevas oportunidades posteriores. Ah. Eso. Así que ya, vos. ¿Estamos listos? ¿Estamos? Ya. Ok. Ya, jueguen un round más y partimos, muchachos. Porque el tiempo es corto y estamos partiendo atrasados. El tiempo es corto y estamos partiendo atrasados. Mucha gracias por esperarnos. Tuvimos algunos problemas técnicos, así que disculpen el atraso, chiquillos. Ok. No. Bienvenidos, Soul Calibur V, primer money match del último capítulo del First to Five. ¡Bravo, muchachos! ¡Bravo, bravo, bravo! Póngale hype. ¡Vamos, vamos, cabros! Ya vos, paren y partan, por favor. Ah, no. Se volvieron locos. Ya. HH Nelly en el player 1. Player 1 y Fabio en el player 2. El player 2. ¿Están al revés? Están al revés. Ok. HH Nelly en el player 2. HH Fabio en el player 1. HH Fabio en el player 1. Están a cambiar de lado. En este juego, por supuesto, el que pierde puede cambiar de escena y de player. Y de personaje. Y de personaje. Bueno, generalmente no sucede, pero se entrega. La energía. Ok. Viola. Contra Aleixia. Viola. Viola. Viola un personaje totalmente nuevo. Sí, pero lo vimos en acción durante el Evo y era un mono bien, bien pesado. La pelotita esa. Oh, ¿qué pasó? Ring out. No, no fue perfect. Ring out. Alex. El Fabi. Fabi. Fabián, HH Fabi, está en el 1. Y fácilmente pasamos y si quieren suben el volumen al televisor para escuchar algo. Suben el volumen al GAME. ¿Al GAME? Sí, porque escuchamos poquito nosotros. Vamos, y Alex se ataca. Está contra la pared, Fabi. Estando solo. Oh, lo va a votar. Lo votó. Lo votó. Ay. Ah. Fabi. HH Nelly. Nelly. Ya. Vamos, la pelotita de la espalda. Y... Sidestep. Bola. De nuevo. Amarillo. OTG. ¿Qué saben OTG? Agarre. ¿Qué saben de Marvel? ¿Qué saben de Marvel? Y lo empuja y lo tiene contra la maré y de nuevo abajo. Tenemos puro ring out. Puro ring out, loco. Algo sabe esa Alexia. Leisha. 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 Están peleando en el chabuzón. ¿Está haciendo el...? Vamos, ahora lo va a votar la combinación. Amarillo. Lo atrae en la mitad de vuelta en la espalda y eso no creo que se bloquearle. Eso super. Y ahí reflector. Ahí reflector, wey. Crash, crash, crash. Oh, estamos construyendo perfect. Ah, no. Primer perfect para... Techuba. 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 Primer perfecto para Fabián. Y... Y super. Oh, muy fea, wey. La melodía está en el fondo. Lo atrae. Agarre. Te da hitbox de 3D. Sí, wey. Ambrita. Oh, out of the ring. Oh, primera pelea para Nelly. Nelly. Se está acercando a tener 20 lucas, eh. Uy. Jajajaja. 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 para viola quería comentar por la noche y no busca que hay algo sobre los gris mantenerte acá estar atrás de cámara bueno vamos a traer a comentar amigos a nuestro compadre carlos a alguien que cacha el juego que siga comentando el chino es solamente un cambio de en el cohen en su corazón son ambos chinos y ex chino si no traje alternativo así el chino loco que pasa cabrón apretamos estar y sacimos el chino loco bienvenido a los comentarios como estáis loco muy bien ahora tratando de entender el juego ahora cuéntanos un poquito qué está pasando porque van a uno a uno un round para cada uno viola contra eléctrica escucha aquí viola es la combina del juego oficialmente porque tú puedes setear el or en el lado que tú queráis atrás por arriba por abajo que chai pero siempre es bloqueable ok todo lo que hable tú se que hay el or saliendo de un combo que chai control o y setearlo en la posición que queráis y con otro comando podéis traerlo de vuelta lo que te hace es que podía extender los combos pero no es imploqueable en ninguna circunstancia imploqueable perfecto de nuevo y 2-0 va 2-0 lecha se pone 2-0 lecha es el mono oficialmente nerfeado vamos 2-0 2-0 arriba lecha es oficialmente el mono nerfeado es un mono que tiene buena buen zoneo por el digamos por el largo de los golpes chai pero es rápida es como Buda va a ser un exagerado pero con un nightmare rápido ok y Buda tiene harto potencial de yugleon porque todos los movimientos son cedas ¿cachai? tiene movimientos que stun los movimientos con rayitos ya lo va a botar te dejan stuniado ¿cachai? cuando los monos quedan stuniado tienen distintas ¿cómo diría? propiedades propiedades de yugleon ya entonces lo que tenis que buscar con leitia son esos combos con stun ¿cachai? pero parece que el conveno le está sirviendo mucho a mi compañero y ahora lo va a botar ahora lo va a botar lo ha boto estos dos monos sirven harto para el ring out precisamente por eso por el tema del yugle por el tema del yugle uuuh y Sides te pidequita pedazo super de nuevo y ahora si lo pescó un mono ¿cuánto energía tendrá? ¿cuánto en término? o sea un super ¿cuánto es lo que normalmente quito? 30% Buda es que hay super muy cuati con esta wea y hay super que hay super que escalan mucho wea ya como el de viola el de viola es masero que esa y ring out uy 3-0 o sea 2 van 2-1 pero le ganó 3 ramas a 0 a esa leche le faltan los quakes compadre ¿los quakes? claro hace un quake en el piso que te deja stun 2-1 va ganando HH Nelly sobre HH Javián mientras vamos ahora vamos a reservar el vamos a poner los 2-1 vean parece que nos quedamos pegados vean las paraletas de Leicha ese es el humillality el humillality de Sol Calibur uy agarre ¿qué fue eso? fue... no te voy a sacar todos los agarres incluso como esta abajo hace clic derecho en el starboard configure y ahí te va a salir del panel uy afuera y no lo voto no podría haberlo votado agarre al starboard hace clic derecho y configure y... primer round para Leicha ganó el plato de fondo 3-3 plan de fondo ah? configure si vamos y eso era el humillality no ok la espalda eso los amarillos son como por decir así IEX claro los IEX 2-1 Nelly con los IEX de Leicha podía extender caleta a los combos ¿te quita barra supongo? si te quita dos barras ok te podía hacer con la barra de bien 4 podía hacer dos cosas con dos barras podía hacer el IEX y con dos barras podía hacer el parry oh oh bótalo bótalo bien muy bien hhp si hubiera tirado un poco más si hubiera caído ella y hubiera cagado ella que hubiera cagada la dura cuando tu votais al mono antes el mono esta en el aire tu tenis prioridad si tu te caes antes ya no cuenta osea si tu oponente ya esta volando y tu te caes antes ya no cuenta esta lo mismo ah ok tiene que caer es el primero que se cae no el primero que abandona la potacion fisicamente claro siendo que no podio volver claro hay mucha gente que se da al chancho po una garra viola además de la pelotita agarre si todo no la garra la garra tiene una garra si pero puta no los normales de viola son whatever ya uy 2 round a 1 y veo a fabian con cara de preocupacion los combos son la mayoría de remates con la pelotita cachai puta el mas sencillo creo que abajo bc es un remate directo de la pelotita aparece donde esta y te remata en el pico ok agarre no pasa nada y la mitad de energía de fabian ya se fue eh vamos viol intenta entrar pelota de nuevo para sacarle lo tiene contra la pared a la leicha la va a botar no la botó y ex eso pega abajo es muy raro el movimiento vamos y esta uy ex pelota pelota ah uy que morbe demoniaco como monos como eso sirve mucho cachar el block stream de la wea uh super lo va a matar si lo agarró y se pone 3-1 arriba hh nelly muchas animaciones parecen ser high mid cachai pero terminan siendo low ok ya pero es el tema del juego en todo caso es el tema del juego leicha tiene unos golpes con delay que van directamente a low cachai como que son feint cachai así ah pa y te despegan low y te dejan stun y asi tenis que empezar a sembrar con leicha oh parece caer cambio de personaje cambio de personaje no ah no querían usar los trajes con menos ropa pero lamentablemente no lo hemos pagado si no lo tenemos los dlc y no tuvimos auspicio de bandai blanco para tener menos ropita para tener los trajes en pelota si si ni para transparencia no lo explico no nada cambiamos la escena y ahora vamos una escena neutra una escena sin ring out claro sin ring out estas escenas son como la escena limpia entre comillas claro porque no tienen ni ring out ni tampoco tienen wall bounce claro ok que por supuesto terminan beneficiando a algunos monos en medio de otros claro no hay un combo con muro te quita mucho mas que un combo con hermano tecken estoy claro no tanto como en tecken ni menos como en doha no no es todo una locura bobo es una buena absurda es una buena estupidez esa boya parece que le esta beneficiando a viola porque se esta volviendo arriba oh super leicha tiene super buenos setos con ring out bobo yo cacho a esta escena le conviene mucho mas a leicha que a viola que a leicha que sabe en the game merceles no hay solcaligor 5 aquí voy a dismachear el escape en este juego voy a dismachear el escape de agarra y te sale igual Everything goes with Germir CL Obviamente Oh, quitan caletas Oh, super de nuevo Tac, 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 tac Ay Ah, super y esta pidiandosela Ah, le cae la espalda Orbe la espalda y Edge Para Viola y sigue quitando energía Se trata de parar con una carrera Probablemente Uy, y parece que esta se acabo 2-0 Lo mas facil ante una carrera es agacharte Y esta a punto de ponerse Osea, muy cerca de ponerse 4-1 Arriba Nelly Y parece que las 20 lucas van a quedar Las manos de Leicha Bueno, que ha pasado ahi Puta, hitbox de Leicha Ya, freak Es como Nightmare, Nightmare tiene hitbox que te agarran por la espalda Bueno, así con la espalda y te agarran por la espalda Vale Ya, esta 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 Ya te estoy queveando Esta tanpeando hermano Si Ah.. que en algunos barrios hubieran sacado la cuchilla La cuchilla de verdad Ah, se barde No, muy lejos Estaba muy lejos Puda, es re fácil setear inbloqueables con el super de ley, chavos La dejáis ahí y cargáis el inbloqueable Y mientras el buen se bloquea Vamos, 2-1 Estáis vivo, Fapi Despierta Las pataletas lo despertaron para esa, Fabián Quiere evitar a toda costa que se ponga 4-1 Arriba, Nelly Ya va 3-1 Esa es un poco la condición de ley, chavos Para que pegue harto Es con ver a la mona Pero tenís que saberse la combo para pegar harto Puda, con dos hits con Nightmare Con ley, chavos Lo tenís que hacer en 6 O sea, con viola te pide en 6 Bien Puda Fácil puede hacer 17 hits con viola Cosa bien poco usual en juegos 3-T Claro, el mono es muy raro para el concepto de juegos 3-T O sea, estábamos aquí Bajo, atrás Y parece que este round va para hacer No Uy, parece que este round es para Viola Y están 2 rounds por cabeza Para poner 3-1 arriba, HH Nelly ¿Cachai el hitbox culiado de ley, chavos? Si, hueón bien raro la hueón Ahi está el Swake, viste? Si Agarre, no, se agachó para evitar el agarre Puta, en el Swakel, yo siempre te he podido sacarle el stun Pero en este juego, por un motivo que yo no cacho, no sé por qué El stun dura mucho ¿No sabés? Ya Y puta esa, en otro Swakel te lo macheáis y te lo sacáis Pero aquí, en este juego, no sé qué chucha Fue un anti-macheo Si, no, es muy difícil sacarse el stun Uy, agarre de nuevo Au Y X Ahí, stun Eso, arriba Buena Ay, super Sabemos mucho Algo sabes Oh, y te agarro el YX Y se pone 4-1 arriba en él Y parece, y la ca... Sabemos mucho Está sudando frío mi compadre, papi No practicó las combates de Viola, ¿eh? Ah, sí Y esto es rematch Esto se puede terminar aquí Y Fabián, si quiere ganar, tendrá que ganar con Viola Agarre, agarre Uy, vamos, se puede Hasta los agarres... No vio Leo el papi Hasta los agarres de Viola son zetas Pobre, que chaya, ¿no? Expose Fabi, loco, no viste Leo Uy, agarre de nuevo Y esto se está poniendo muy bueno Y parece que el combo... ¡Aaah! Primer round para HH en él Y quiere ganar esto rápidamente 4-1 arriba Uy Pone el orpe muy lejos Lo pone por la espalda ahora Agarre ese, saca el agarre Y X Vamos ahí ¡Aaah! Fallando el combo, ¿no? Fallando Ah, parece que estamos despertando Ay, lo levantan Parece que... ¡Uf! Se tiene que olvidar cubrir a mi compadre, parece Sí, no Es que puta se cubre mucho porque no le conviene, pongo No le conviene atacar a mi corta leche, pongo Ahora sí Uy, qué buen combo ¡Ah! ¡Make it simple, stupid! ¡Vamos! Uno a uno en esta ultima No, el corta leche tiene dos barros, compadre Y eso significa... Eso es peligroso Un Ix y un super Sí, no Leicha puede combinar el super No, random super Oh, random super, no queremos No le dé opciones, Nelly Bueno, Leicha, el primer jubileo o super Quizás lo estiró ¡Ay! ¡Ay! ¡Vamos, sí! 15 hit, tranquilamente Bien, papi Uh, pero lo que recuperaron 15 hit Lo metieron con un super Y todo el trabajo de viola se está yendo a la basura ¡Ay! Agarre de nuevo Setup de agarre ¡Ay! Dos Segundo round 4-1 arriba, Nelly Uy, todo low Ahí, sí De lobo de stun Vamos arriba ¡Ah! ¡Ah! ¡Uy! Falló el combo Ah, muy bien, muy buena Seteado de nuevo Buena defensa ¡Vamos! ¡Ey! Reflector ¡Ay! ¡Buen bloqueo! ¡Fue excelente bloqueo de Nelly! ¿Puede jugar al high low o al imbloqueable? Igual alcanza el imbloqueable ¡Uy! La agarró un medio pedazo, weón ¡Ay! ¡Ay! ¡No! ¡Uy! ¡Corpe de nuevo! ¡Vamos! Y se pone 4-2 Todavía Nelly ¡Qué match point! Este jugler era para un super Sí, era un super Pero no tenía barra, yo No, sí tenía ¿Tenían una barra? Tenía una barra Vamos, fuerte Y... Orbe Sí Ah, muy bien Buena defensa de Nelly Pasa de largo No, recién el de super Blocando al high low Sí, fue maravilloso, weón De nuevo Pero parece que ahora está haciendo efecto Parece que Fabián está despertando Y el Tapsin que se tomó por fin Parece que le está Está entrando el Tapsin Está mejorando, está entrando en calor ¡Ja, ja, ja, ja! ¿Me cuentan que lo disolvió uno en la Red Bull, weón? ¡Ja, ja, ja, ja! ¿Calentó la Red Bull? ¿Me cuentan? Eso me cuentan Tapsin con malicia Algo, cacho Vamos ¡Ay, muy bien! ¡Oh! ¡Uy! ¡Ahora! ¡Pítatelo! ¡Uy! ¡Excelente! Lo retrasó mucho ¿Puedo cargar ese retraso? Ya Vamos, primer round Para Fabi Pero todavía Nelly está en match point 4-2 arriba En este primer Money match De la noche Entre... Tienen puro la muchacha No están buscando Sí, weón De hecho podría jugarle un poquito más lejos, weón Sí, se acerca mucho De lo que tú decías De la distancia y los golpes Sí, en esta weá Importa muchísimo Vamos Y por fin lo la huchó No, le cayó el Super ¡Uy! Ya, y le va a entrar con todo ahora ¡Uy! Falla el Super No, fue suficiente Tira bien lejos el Orbe ¡Ah! Teniendo la distancia en la espalda Ahora tratando de atacar Orbe de nuevo No lo remata Lo remata abajo Y esto se puede 2-0 ¡Uy! ¡Los cayó! ¡Uy! ¡Vamos ahora! ¡Ay! ¡Lo tiene, lo tiene! ¡Ay! 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 ¡Lo tiene, lo tiene! ¡Lo tiene! ¡Lo tiene! ¡8 segundos! ¡Estoy está acabando! ¡WonBan! ¡Vamos! ¡Por the kill! ¡Uy! ¡Oh! ¡Ja, ja, ja! ¿Dónde va eso? Va para arriba y abajo Va para abajo Segundo round para Nelly Agarre de nuevo ¡No hay otro! ¡Ay! ¡Amarillo! ¡Ay! ¡Ay! ¡No hay yo! ¡Biena! ¡Eso es imploqueable! ¡Eso es imploqueable! Ok, y está pegado con el Orbe ¡Uy! ¡Abajo de nuevo! ¡Lanchado! ¡Ay! De hecho el imploqueable de Viola es uno de los que pega menos de un poco ¿Por qué? Pega muy poco ¡Ya! ¡Biena! 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 ¡Para con agarre! Y ahora sí estamos en match point Podría haberle pegado dos patadas ¿Pu? ¿Puede pegarle una o dos patadas? ¿Cachai? ¡Ah, güey! Ahí voy a ir mixear, pues, güey Y ahora se tiene que poner las pilas Fabián si no quiere ahora irse a derrotar Ah, perdonó ahí Lo perdonó porque tenía super ¡Ay! ¡Ahí! ¡Qué reflector, hermanito! ¡Uh! Ahí lo chupó, ahí está Ok, perfecto ¡Uh! Pero no pasa nada Y salió De hecho los dos monos nuevos son purosetas, güey ¡Ay! ¡Cómo te leo! ¡Cómo te leo el imploqueable! ¡Ah, no! Lo levanta Y esto se puede acabar rápidamente ¡High, low! ¡No lo agarra! ¡Vamos, Fabián! ¡Vamos, remátalo ahora! ¡Ah! ¿Con un combo y eso o cagas? ¡Sí! ¡Ay! 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 ¡Vamos, Fabián! ¡Gastando barras, hermano! ¡Ah! ¡Calienta las manos, Fabián! ¡Y déjala cagar la pantalla! Le echa con dos barras puede ser dos yugles, dos super y listo ¡Vamos, Nelly! ¡Vamos, Fabián! Launcher abajo y no lo remata no le sale el combo sale el agarre y rebota Bueno, en este juego cuando perdí un round te regalan una barra a los jugadores ¡Ya! ¡Oh! Launcher arriba super ¡Uy! ¡Qué buena combi! 11 kills ¡Inbloqueable! ¡No pasó nada! Nelly quedó muy lejos para hacer el launch ¡Uy! ¡Castigada! ¡No pasa nada! ¡Ay! ¡De nuevo! ¡Ay! ¡No lo pescó! ¡Uy! ¡Ay! ¡Ahora! ¡Ay! ¡Ay! ¡Esto se fue a acabar! ¡Ay! ¡Vamos! ¡Se acabó! ¡Vamos, se acabó! ¡Aaah! 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 ¡Por qué! ¡Pasó! ¡Ahí! ¡4-3 ahora! ¡Está! ¡Y se está acercando! ¡Y este rey lea en vivo te lo voy a bloquear parado! ¡Cachai! ¡Te lo voy a bloquear parado! ¡Se está acercando! ¡4-3 ahora! ¡Está Nelly! ¡Que parecía que tenían la pelea ganada! ¡Y ahora se está sudando frío! ¡Están 20 lucas! ¡Parece que! ¡Uy! ¡Parece que me las acabo de robar! ¡Parece que me las voy a quedar yo! ¡Ja ja 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 ja! ¡Ay! ¡No! ¡Patada! ¡11 hit! Ahí le estás jugando con eso, viste? ¡Sí! ¡Y ahora! ¡Bernelly ya no tiene un... ¡Están costando la respuesta! ¡La Red Bull y el Tapsil están en el... ¡Oh! ¡Patadita! ¿Y qué te pasa? ¡No! ¡Ese relaunch con Orbe X! ¡Pacá! ¡Mueve! Vamos, pasa de largo, Launcher arriba, Orbe para acercarte, patada de nuevo y esa combinación la hemos visto como 12 veces, 6 hits, un pedazote... ¡Uda, si le sale tiene que hacerla, Orbe! ¡Sí, bueno! ¡Un pedazote, weón! ¡Que le quita leicha, weón! ¡Launcher de nuevo! ¡Te caigo! ¡Agarre! ¡Agarre ese tap! ¡Te caigo en la espalda, Orbe de nuevo! ¡Uy! ¡Uy! ¡Si la pegas con el stun es... ¡Ah! ¡Ah! ¡Y eso, weón! ¡Qué molesto ese movimiento, weón! ¡Ese fue ha llegado! ¡Tiene los dos stuns, loco! ¡Tiene esa guaya y el Quake! ¡El Quake sale y hubiera hecho un peo, weón! ¡Sin hablar entre los jugadores! ¡No se pongan de acuerdo, weón! ¡Lo trae! ¡Arriba! ¡Uy, weón! ¡Paya la carre de nuevo! ¡Launcher, launcher fallado! ¡Dos launcher de nuevo! ¡Orbe en la espalda! ¡De leicha! ¡Y recuérdelo porque lo va a traer ahora! ¡Patada de nuevo! ¡Save hit! ¡Ah! ¡Oh, buena! ¡Y X! ¡Uh! ¡Joder, pedazo, weón! ¡Quita caletas! ¡Oh! ¡Se para solamente para recibir un espazo! ¡Ya hace un pelo de viola, weón! ¡De nuevo! ¡Uy! ¡Ahora sí! ¡Esto sí pegó! ¡Tum, tum, tum! ¡Puey lo launchó con estufo, weón! ¡Sí! ¡Fuera! ¡Ay! ¡Abajo! ¡Uy! ¡Ahora esto se puede acabar! ¡Seis hit! ¡No lo remato! ¡Oh! ¡One more! ¡Uno más! ¡Tranquilidad, tranquilidad! ¡Ahora! ¡Ah! ¡Fabian! ¡Se vende! ¡Y ahora sí, nuevamente! Esos clásicos chocs de Soulcalibur que se quedan parados bloqueándose. ¡Ay! ¿Qué está pasando? Y nuevamente está a match point para ganar las 20 nukas del primer money match del First to Five de hoy. ¡Ex! Para Viola. Fabian suda frío, pero todavía tiene la tranquilidad para meter ese combo. Bueno, la primera leche tiene que ser falsa. ¡Sí! ¡Chak! Y X de rebanto. ¡Oh! ¡Ah! Parece que... Mejor ni lo gaste. ¡Ay! ¿Qué pasó? Con uno de los monos que sí porta la ventaja de hoy en este juego es con Viola. Porque puede ir por este... Tiene muy poco potencial de combo. Ya. ¡Ay! ¡Cuidado! Leicha podría haberlo dado a Walten Cruz en la última. ¡Oh! ¡Eso es lo que estamos! Se cambió a la segunda batalla con un 15. De nuevo. ¡Va a pegar la otra! De nuevo. Y no lo lee bien. ¡Ay! ¡Esto lo da por bien! ¡Oh! ¡Te volviste loca! ¡Respeta! 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 Tiene un mismo movimiento. Es bien molesto el juego. Sí, bueno. ¡Excelente! Tenés que estar despiertos puta y los blockstrings son vitales en esta hueá. Eh... Vamos a recibir... De vuelta los controles. Sí, vamos a... De vuelta, muchas gracias Chino por venir a comentar y contarnos algo de... de Soul Calibur. Eh... ¿Se ponen la cámara mientras? ¿Vamos a poner... ¿Stry Fighter 4? Ahora vamos con... ¿Stry Fighter 4? Y el Money Match de hoy... Calderón... ¡Contra... Kles! ¿Y esta? Y... ¡Oh! ¡Y 10 lucas! ¡Algo cacho! Eh... Vamos a entregar la... ¿Podemos entregar al tiro los premios, no? ¿Puedes poner la cámara para entregar mientras? ¡Puerto Rico! Ahí está la cámara. Ok. Estamos acá. Eh... Nelly. Fabián. Vamos a entregar el... Vamos a entregar el premio. Mientras cambia el juego. Eh... Nelly. Felicitaciones. Felicitaciones Fabián. Muchas gracias por participar. ¡Cuán, cuán, 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 cuán! ¡Nelly! Felicitaciones. Un aplauso. Impresiones respecto de perder con H&H Nelly. Eh... No, la Nelly juega a la raja Subcalibur. Entonces, tiene súper cachado el match con Viola. Así que... Me cago. Nelly, felicitaciones. Espectacular. No, pues... Súper fácil ganar la Alfabi. No, no, no. Muy malo. ¡Ay! ¡Ajajajajaja! ¡Ajajajaja! Súper fácil ganar la Alfabi. Lo oigo. Topen asiento, por favor, mientras ustedes, compañeros... Ah... Tenemos la de Lucas de Kles, la de Lucas de Calderón. ¿Ah? ¿Sí? ¿Qué pasó? me transforme en un comentador te transforme en un comentarista les cuento por mientras que vivian mi ultimo capitulo la ultima vez que van a ver en pantalla porque HHHSATIL se nos va y a donde se nos va? a Minneapolis a que se va? a estudiar fue 5-3 5-4 5-3 fue 5-3 si es super facil ganarle al Fabi ya lo dijeron oye pero comportarse como caballero yo no lo sirvo si mostramos aqui estan las 20 lucas del money match entre Calderon y Kless ah no hoy se viene plato de fondo i'm fapping to papi i'm fapping to papi? pero yo no juego estos juegos y lo que yo acabo de hacer es un espectaculo para la fanaticada para la fanaticada tenemos East Coast Option Select que buena East Coast Option Select a que te referi el East Coast Option Select es da lo mismo si gano o pierdo total ni juego total ni juego no 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 es que el Nikonogacha que es un meme ah? es como el chino el chino East Coast Option Select no importa que varios el Nikonogacha que es un meme si un meme que ya estan calentando manitos Kless contra Calderon Calderon y esta pelea promete va a ser una pelea de Balrog Balrog vs Akuma vs Akuma para mi el mejor mono juego Akuma es el mejor mono juego por que? porque tu caes en el bolster del mono e imposible salir super dificil salir que enseño que podia ser un mono totalmente destructivo totalmente destructivo aparte que podia machar el demon que es la bomba hermosa que yo que es para cagar pues apetais los cuatro botones con la palanca para atras los machais asi los cuatro botones con la palanca para atras y le sale el demon infiltration te lo pegaba de el juego bueno infiltration te lo pegaba de de en reaccion en reaccion aparte que lo pudis cancelar lo pudis carear como todos sabemos bueno fue maravilloso y gamer v jugando con addon que bueno que le ganaron mono cancer es muy cancer el mono muy cancer porque queda safe con todas sus patas ok pero el juego es bueno es un juego bueno jajaja platofondo no? ok ya mas alto paquete el juego bueno no? platofondo ya estan los chiquillos calentando entonces el match estan calentando el match estan calentando el match estan calentando el match alzo se esta riendo de de que se esta riendo el nico? de las caritas de sicario vota el nico ok el nico no esta cachando las tallas en el primer volvamos al calentamiento primer player valrock y segundo player tenemos a kuma osea los jugadores que ustedes ya los conocen son kles y calderon ambos jugadores todos players del game del game algo cacho a mi me gusta mucho como juega calderon si a mi tambien me gusta mucho super entretenido mirar a mi me gusta qm juga calderon en este juego me gusta como juega en 3strike yo jugaba 3strike estos dias es rico calderon si es algo gacha algo gacha algo gacha algo gacha lightly saluda nuestro compadre casco saluda al casco a la gente que está en el chat, muchas gracias por tarnos viendo apliquense apliquense con su spam siganos la cuenta, estamos listos, empezamos entonces, la plata está aquí bueno no nos están viendo ahora, pero tenemos la plata aquí, se abrazan los jugadores toque recuperar las 10 lucas, habla más cerca toque recuperar las 10 lucas primer player Valrock Klesh, Valrock Klesh, Valrock, Segundo, Akuma, Calderón Frank, Valrock Calderón con su colita oh qué está pasando aquí la galería se volvió loca ok, dele nomás dele nomás, tranquilo, vamos la galería se vuelve loca de la noche entre Valrock y Akuma Klesh contra, vamos a ver mucho y ex combito y ex combito probablemente, mucho y ex combito muchos demos también para sacar el vórtex de Akuma, vamos a ver a Klesh usando mucho y ex combito sí, y también vamos a estar, vamos a ver a Calderón, mucho vórtex sí, lo que tengo la impresión es que vamos a ver mucho, claro, combo y ex o cabezazo y ex eso está muy bueno cabezazo y ex para poder sacar, para poder pasar a través de las bolas que va a estar espameando Calderón pata media para tenerlo lejos, esa pata fuerte es buena como pego, uy, combino, es muy buena y ahí empieza el vórtex sí, y así queda acá, pero lo sacó de vuelta es un juego que todos sabemos que en el stand es complicado o sea, si el mono no tiene una buena herramienta para pararte para moverte de pie cae totalmente o sea, lo que pasa con Gai un mono que no tiene, que tiene solamente una herramienta para pararse el flash kick la flash kick y la flash kick, no puede pararse con la flash kick es mala, o sea, Akuma tiene toda la ventaja de caer en el, de caer en el cross up, de entrar en el borde ya, va, que el mono, ya, ok, para mantener a, en ese caso, a, aquí le va a raya bola de nuevo, salte de aquí combo adelante ex uuuh no pasa nada, pata fuerte abajo de castigo metemos flip de nuevo uy, uy y ex calderón jugando con el ultra 2 ay, ay, lo va a matar y lo va a chipear chipeado, chipeado, chipeado no, no fue suficiente, si oye, calderón jugando con el ultra 2 si, si con el de la pataíta el de la pataíta creo que lo, lo por qué no rollo porque los saltos no son reales no son reales oh, demo flip, ya no te caí con un combo de caray con el arbre no le salió el no salió, uy, combo fuerte eso era un uuuh lo castigo de vuelta ooooh el overgen de barro que duele no va a ult, no había ult en ese momento y a kuma le duele, le duele los castigos si ah, muy bien que hacha calderón cancela la opción en el tercer hit y se caer en el primero de apurón alguien que tiene control pata fuerte se aleja y calderón más calmado no, no le he visto tirar tantas bolas como en otro es que no le conviene mucho tirar bolas si, porque la enseñaron a acercar con el ex si, y aparte que los tapos de balrok si uuuh y segundo round para 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 clés y se pone 1-0 arriba 1-0 arriba clés 1-0 arriba clés y no le costó mucho no, yo pensé que no le costó mucho pero yo tengo esperanza que calderón se ponga arriba hay que darle los capos somos así los capos somos así esperamos pero 3-0 y nos ponemos arriba es que era para darle emoción si, para darle choruquen, por fin salió un choruquen chico demon flip de nuevo ya vino el fox, ahora ahora vino el fox ah, y ahora el combo, como me saco eso ¿cómo me saco eso? de nuevo, agarre. Y ahora viene el cross up. Ay no, vórtex, que ahora es bien leido por, bien leido, bien, por klez. Combo medio, pata fuerte, dimos. Ah no, ah, ultra, no pasó nada. Ay no, te maté, weón. Ahora el mono estaba muerto, sí o sí o como, porque tenía ultra. Ah, le voy a chipear hasta el infinito. No, tenía ultra después del cabezazo. Ya. Se viene el horrible ultra. No, bola adelante, no pasó nada. Bola adelante, no pasó nada ahí. Uy, espectacular, bien leido. Sí. Eso es lo que me gusta de Calderón, como lee los pokets de... Ah, mi, weón pasó a través de las dos bolas con el cabezazo normal. ¿Me estáis webeando? Pero ese juego es bueno. ¿Cómo está, weón? ¿O no? Tres, tres, cuatro. Ya, dejo al chino entonces acá. No, no, no. Madre, lo tira a la pared. Ahora sí viene. Ah, el vórtex, pata fuerte y pata media abajo. Uy, el overhead que quedó, quedó corto, quedó corto. Ay. Ah, cansa un chorrio, qué hermoso. Qué hermoso. Uh, me chorrio. Uh, me chorrio. Calderón chorrio. Un round para cada uno, esta segunda pelea del first of five, que definirá el ganador de money match, malo cuatro. Diez luca se está jugando. Diez luca se está jugando por cabeza. Choriuker. Uh, pata fuerte. Uy. Uh, me paro. Uh, pega. Sí. Uh, pega. Juego bueno. Juego bueno. Vamos, me acerco con dos taps. Uy, te agarro y no pasa nada. Estoy al ladito tuyo para peinarte esa cola de... ¿Has usado cola igual? Calderón. Uh. Uy, lo paro. Oh. Muy bien le digo por Kles. Muy bien. Muy bien. 2-0. 2-0 Kles. La tiró a la de Dios. La tiró a la de... No, no, la tiró a la de Dios. Ah, a la de Jesucristo. No, no, le salió el alma. No, le salió el alma. 2-0. 2-0. 2-0 arriba entonces Kles. Sí. No fue tan fácil este match para Kles. Ya está, ya está calentadito el cuerpo, Calderón, yo creo que... Sí, pero no le está pasando nada porque le pusieron dos combos chico, combo medio, Choryuki, o sea, el cabezazo y no había Ultra. Entra el Ultra ahí. El Ultra, sé que no, yo no sé muy bien cómo funciona el Ultra 2 de Akuma. No, 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 el Ultra no, le digo, cuando hizo el chico chico medio, cabezazo... Sí, entra el Ultra. Tú puedes meter el Ultra después de un cabezazo en cualquier circunstancia. En cualquier circunstancia. Aunque hayas yugleado, aunque hayas pegado 1000 Link abajo, cabezazo Ultra. Obviamente la reducción de daño es importante. Sí, pero... Ahora yo no sé cómo funciona el Ultra 2 de Akuma contra Balrog. No sé cómo será eso, que me gustaría preguntarle al Nico cuál es la opción para meter el Ultra 2 ahí. Nico, estamos preguntándonos cómo funciona el Ultra 2 de Akuma. Qué opciones tenemos para meterlo con Akuma. O sea, obviamente ocupa el Ultra 2 para... No para usarlo, sino más como herramienta de amenaza que para usarlo por sí. Porque al tener el Ultra 2 puede... Tiene la opción de escapar con los Teleports. Ya que... Akuma es muy vulnerable contra Balrog en la orilla. Y la única opción que tiene real para escapar es el Teleport. El cual un buen Balrog puede castigar con Ultra o Super. Y... El Ultra 2 es una herramienta que permite que no lo castiguen porque puede cancelar el Teleport al Ultra. Perfecto, ahora entendimos. Ah, ya también lo entendí. Ya. Ok. Viene llegando más gente. Ah, no. Se suba más gente al evento. ¡Oh! ¡Ah! ¡Muy bien! ¡Y se para! ¡Se pone de pie, Calderón! ¡Se pone de pie! ¡Se pone de pie! ¡Se pone de la espalda! ¡Ah! 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 ¡Chao, malo! ¡Chao, malo! ¡Ja, ja, ja, ja! Muy bien le digo al Cardelón. Weón, me vuelvo loco, weón. Grande, grande. También el Ultra 2 se usa como... Grandelón nos ponemos arriba entonces. En el tercer match vamos a uno. Después del mix-up del Vortex que tiene con el Demon Flip. Tiene una opción select con el Ultra 2 que básicamente cancela todas las opciones de Balrog excepto bloquear. Ok. Ya, ok. Y ahí empieza, ahora empieza el show de Akuma. Te bota y empieza el show de Akuma. Es hermoso. Es hermoso. No lo hemos visto. Todavía 2-0 Clance arriba. Lo que pasa es que Clance igual... Algo, algo cacha. Algo cacha. Algo cacha, Algame. Todo como fuerte. Vamos. Vamos y lo tira a la pared. Uh. Ahí está. Uh, no le salió el Link. Ese era el linkeado, pero... Me emocioné con ese Ultra. Yo también. Me emocioné. Nos pusimos arriba ahí. ¡Uuuuuh! El Ultra. Tum. 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 No lo mata. Entonces, ¿cómo sale ahora de la esquina Akuma? ¿Le dio espacio? ¿Le dio espacio? ¿Le dio espacio? ¿Me paro con un churrito? No, porque le dio el espacio. ¡Uuuuuh! Demon Flip. Gastó todo, sí. Se quedó pelota Akuma. Se quedó pelotita. Eso. Tap de Balrog. ¡Ay! Saliendo de la esquina. Bueno, y cada vez y a puros combitos el chipeo. Se le está acabando la energía. Estamos haciendo tiempo, bolita en el aire. Eso es lo que yo quería ver. Alto spam de bolita. Sí, pero no pasará porque lo va a pasar con el... Con el ex. Esto va a ver, se volvió The King. ¡Ay! ¡Aaah! Ese Churriuken. 3-0. No pasó nada con el Churriuken. Yo no sabía si era... Era Churriuken. No sé si lo habrá pensado como Churriuken. No sé. 3-0 arriba... ¿Qué es? Ah, no. O no. O no. O no. Vamos. Vamos. ¡Ala! Sigue la pelea. Sigue la pelea arriba. Vamos, Churriuken. Se para con Churriuken. Nice, weah. Agarre. Nos volvimos locos. ¡Ay! ¡Uh! Pata fuerte. Combo medio. ¡Uh! ¡Ay! ¡Ay! Tap de nuevo. Agarre y no pasa nada. Dos patas fuertes. Pata fuerte. ¡Media! ¡Uy! ¡Qué buen mix-up! No pasó nada. Le cae el espalda y la agarre. ¿Y ahora se viene el demon flip? Demon flip. ¡Ay! ¡Oh, Churriuken! ¡Oh, Churriuken! ¡Ese es Churriuken! ¡Oh! ¡Fallando! Ambos jugadores fallando. Esta base se volvió a final de Kikino Fighter. ¡Uy! ¡Una pargata! ¡Ah, muy bien! ¡Puta! No ha caído nunca. No ha caído en el Churriuken. No. No se come el Churriuken. ¡No! 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 ¡Eh! ¡Se pone bien! ¡Se pone bien mucho la espalda! ¡Huevón! ¡Hermoso! ¡Hermoso! ¡Option Select en mi casa! ¡Option Select en el estudio de Alonso Astroza! ¡Hajajaja! ¡Huevón, ¿qué saben, güey? ¡En estación central! ¡Vamos! ¡Que todo Chile lo vea! ¿Y eso es lo que estaban hablando Nico delante? Eso era lo que estaba hablando Nico. Parece que escuchó Calderón. ¡Ay! ¡Hermoso! ¡Ay! Demos flip, patada, combo, bola de nuevo Uy, dos patadas Oh, le entró, va a cancelarlo, y no cayó de nuevo en el agarre Uy, yo lo vi Uy, que hermoso link No lo agarró Le rompió la losa por ahí Tenemos a los jugadores ahí, oh, es ahí Uy, ahora no fue a agarre Oh, el agarre Un round para cada uno Un round para cada uno Y puede ponerse Kles 4-0 ¿4-0? 4-0 y se ha ganado 3-0 Si bien hemos visto cosas maravillosas No De Calderón, pero Vamos a ver Fabi eres tú Fabi eres tú Fabi eres tú, no se ven resultados No se ven los resultados Demon flip, patada, agarre Helicóptero, pata fuerte, baja, pasa por atrás y por fin Y ahora viene el show de los Demon La caída C Cédale túnica Cédale túnica Ah, ah Uy No va a sonar No va a sonar No va a sonar Yo vi, yo vi mixtap Quería mixtap, no, no lo vi Sí, pero para aquí Ahí está, saca vos Muy bien, saca vos 3-1 primer punto Vamos, Calderón Primer punto para de Calderón 3-1 arriba, Kles Vamos, Calderón Vamos, Calderón ¡Vamos, Calderón! ¡Vamos, Calderón! ¡Vamos, Calderón! Calderón entiende el público ¡Critándole en la cara a Kles! ¡Critándole en la cara a Kles! Desde San Bernardo ¡San Vega Power! 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 ¡San Vega! ¡San Vega Power Power! ¿Cómo va bueno el streaming? 104 viewers Muchas gracias por la gente que está en el chat tenemos al tenemos en lo que a nico hay en el from foreign countries from we are streaming for from santiago chile this first to five event invitational today money matches we have a bunch of great players te volvito loco i became crazy speaking in english oye brujan so and this moment we are playing super trifighter 4 between clés bad 4 bad 4 bad 4 in chile is legal to yeah yeah a friend of mine told me that in chile is legal to beat no bet oh cara demon there oh my god there is nothing in your face demon oh my god sam bernardo demon we are returning to spanish now because we have a lot of hype here now Game Blue River Game Blue River Game Salty River Tenemos a Game Blue River aquí en los controles Si lo tenemos en los controles Chateando Chateando Uy la lecho Agarre de nuevo ¿Y el primer? ¿Qué pasó? ¿Fue cara? ¿Fue cara? Y no pasó nada Porque ganó el Rahul Balrog ¿Qué pasó? ¿Quién es? El camión ¿Camión? Grande loco Grande, mucho saludo Oye, ¿quién es el camión? Camión, creo que el camión está consumido por Battlefield 3 Me cuentas por ahí Sí, Battlefield 3 lo tiene consumido Lo tiene consumido totalmente Sí, totalmente Cada vez que uno mete puede ser está matando gente Está matando gente Agarrando esa bala Totalmente bélico Camión ahora parrea balas Parrea balas Pasó de Machingans a Machingans Solo ocupa Machingans en Battlefield 3 Oye, pero pongamos atención que la verdad es que se está poniendo bueno Sí, vamos ¡Oh! Y se viene el Ultra Se viene el Ultra ¿Y se acabó? No, porque va 4-1 arriba 4-1 Vamos Calderón Vamos Calderón Vamos 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 Uy ¿Igles? Nada No grita, no se mueve No se inmute No, no se inmute en nada Algo cacho No Sale del Tab Para castigar esa patada fuerte Demon Flip y la agarró Demon Flip y la agarró Uy, ahora aquí Demon Flip Esos links de Calderón ahí Churiken No, es Churiken No, lo que pasa es que el Mix Up es con la patada abajo fuerte Ya Entonces queda mejor opción para poder hacer el Demon Flip de nuevo Ya Y entras con cualquier tipo de Mix Up Sale del Tele No, no pasa nada ¡Oh! ¡Qué bien leído Calderón! No, pero la de Klesch también ha sido muy inteligente porque sabía que se iba a tirar al agarre Hizo el cabezazo ex ¡Oh! ¡Por nada! ¡Gana este rato! ¡Por nada! No veo la energía de Akuma No, no, si tenía las rayas Tenía las rayas Churiken Uy, me churrio Oh, me churrio Patachica, patachica parado Patachica parado Patachica parado Patachica parado Patachica parada fuerte adelante Hola, Ceci Churiken Uh, no No, no Se me olvida Quiero un juego bueno No vamos a hacer Churiken No vamos a hacer Churiken Me paro con Churiken Pero cuando tengo barrita, por manito De nuevo ¡Uh! ¡La origen de Ilustra! ¡Ay, weón! Calder Klesch tienen solo botones ¡Es serio, weón! Pues no la he visto fallar nunca No solamente hoy día Only Macro Only Macro ¡Oh, más serio! ¡Vamos! ¡Soy el mejor mierda! ¡Vamos! ¡Ahí, vamos! ¡Vamos! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Eh! ¡Cosado! ¡Oh! 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 ¡Let's get out of here! Dios! ¡Qué onda! ¡Ah! 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 ¡Me volvi loco, weón! ¡Ah! ¡Ah! ¡SAN! ¡BENARDO TECNOLOGIC! El hueon es bueno El hueon es bueno La huea Hueon que paso La huea hermoso Y ahora esta H H Calderon Y ahora esta Oh no 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 Dicen 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 Parrito esta llamando A Calderon para ofrecerle Lo necesita Valevo Lo llaman de Australia Ya volvamos a la pelea 4-2 arriba Aclés todavía Oye la pelea anterior Ohhhh Otra vez hueon Puta que funciona Hueon y lo pusimos Y lo pusimos en duda en un momento Preguntándonos para que serví esta huea Ahí tenis po, para que sirve para eso Para ganarle Aclés Zanbeka with love Zanbeka with love Ahí esta Chorrugini Ahí de piel Es que Chorrugini X después del Tatsu Hueon, cachaste lo que paso Chippy out Chippy out Chippy out Vamos, se quiere poner 4-3 4-3 4-3 A Jajajaja Al mejor de Cless Al mejor de Cless Al mejor de Cless No hay seriedad en la escena. No hay seriedad. Piden seriedad acá a Topo Malink, ¿no? Pero es que con estas peleas hermosas de Calderón no nos podemos poner serios. ¡Ay, pata chica! Poniéndose arriba de una manera espectacular, limpia. ¿Hacemos Churriker y lo cancelamos? Sí, siempre. ¿2009? Está tenso el ambiente, ¿eh? Tenso el ambiente. ¡Tenso los jugadores! Ahora se viene el Demon Flip. ¡Eeeeh! ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Hermoso! ¡Hermoso, weón! ¡No, no! ¡Weón, se volvieron locos, weón! ¡Se volvió locos este weón! ¡Tygan, la motaron! ¡Aaah! ¡Mix up, cross up! ¡Aaah! ¡Eeeeh! ¡4-3! ¡4-3, Calderón! ¡4-3! ¡4-3! ¡4-3! ¡4-3! ¡4-3! ¡4-3! ¡4-3! ¡Aaah! ¡No, no! ¡Nada! ¿Qué pasó? ¡Oh! ¿Nos volvimos popo? ¡Vamos a cambiar el mono? ¡Vamos a cambiar el mono! ¡Van a poner a motaro! ¡Atraigan la motaro! ¡Jajajajaja! ¡No! ¡Van a jugar con motaro! ¡No! ¡Kamber el color! ¡Parece! ¿Le molesta al... ...el ojo! ¡Cian, magenta! ¡Cian, amarillo, negro! ¡Cian, amarillo, negro! ¡Apa! ¡No entiendo! Es solamente para distender el enemigo Seguimos Oye como esta la vez prendido el chat Cuéntale acá como esta el chat Oye pero cual fue el cambio No se, 4T arriba Kles Van 4 Kles Oh y ahora si parece Ya la mitad de energía sale de la Te recibo con tap Agarre de nuevo Esos combitos con armor de Balrog Duelen mucho Aparte que lo dejan muy bien parado Super wey posicionado para el siguiente Lo dejan en posición de Link De hecho hay uno que lo dejan en posición de Link Que no entiendo muy bien cual es el que pega hacia arriba Lo dejan en posición de Link Y el otro es que también El Esos Me sopla Spencer ahi Demo Flip no la agarra Oh no le salio Y es la primera vez a que Sale con Demo Flip no pasa nada Uy se aleja y voy a Ya le tiene miedo a los Demo Flip Y veeeel Oh No suficiente miedo para no pegarte un cabezazo Y para meterte en Link Sin miedo Sin miedo Sin miedo Cero respeto Va y ahora si esta hasta Matchpoint Y se gana este round Se llega a 10 lucas Se llega a 10 lucas Que el hombre necesita plata Dicen nada Dicen nada Ay pata abajo Me paro y te pego a la pata igual Tengo flip combo fuerte Ay 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 Bien leido Lord Calderon Uh no le llega al Link Calderon no Calderon abajo Con Matchpoint Ehh Morin Matchpoint Y atacando igual Atacando igual algo Ay Vamos No podemos Vamos que esto se puede dar vueltas Vamos Vamos Hashtag No damos vueltas Calderon lo damos vueltas Hashtag Calderon lo damos vueltas Uy Ahí sale Se arranca Y Ooooo Se ha ganado Gana Kles Cinco Kles Sobre Calderon Una espectacular pelea Muy buena pelea Me gusto muchisimo Muy high Muchisimo Nunca habia gritado tanto Yo lo pongo Estoy afonico La chucha Ero un malo guacho Cagué Ero un malo guacho Cagó vivos No puedo creerlo Solamente Calderon y Kles Pueden generar ese hype Solamente Calderon y Kles Oye La tecnología San Bernardo me dejó loco Me dejó loco Me dejó loco He escuchado Y se acabo Que una wea Pero que ya Nos volvimos locos Weon Increible Ok Ehh Muchas gracias Fabi Vengan para acá Estaremos con la cámara ya Señor Chino Ehh Vamos a hacer entrega Del money Del money Calderón, muchas gracias por participar Cuá, 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 cuá Mué, mué, mué Sí Muy buena pelea Sí, no, Kles, está jugando increíble, bueno Saludos para los cabros igual, bueno No te dejen a Kles Y gracias a ustedes por hacer esto siempre, bueno Y que se animan a seguir haciéndolo, bueno Que estén felicitaciones Vale, Kles, aplausos Para Kles No, gracias, cabrón, por la invitación Acá mi oponente, Calderón, que de puta siempre Complicado, güey No, en la raja, vos, Calderón, güey, estoy tenido, güey Estoy tenido, güey Empecé bien Ya Buenas situaciones, muchas gracias, cabrón Y ahora vamos con Ya, cabrón, volvemos Eh, vamos a preguntar, esperate Vamos a preguntar al productor general del evento Ah, no, ah, no tenía de género ¿Sí? ¿Garó, plato de fondo? Ok Caleta en manos, cabrón, entonces Están esperando ahí Caleta en manos, pero quieren ver a la nene en cámara Las pesetas afuera Ah, no Se están volviendo locos Y decían que los chilenos eran los jotes Esa era la hermana de Sergio, no se preocupe Ah, no Estamos en cámara Estamos en cámara Uy ¿Qué tenéis fans ya ahí afuera, güey? Yo creo que le eché en la mochila Ah, no, ve a esta la mechila Ya, cabrón Ya Eh, tenemos Third Strike ahora Third Strike Tenemos a Spencer contra Seves Seves Y queremos el dinero Nau Oye, vengan pa'cá, güey Queremos el dinero Nau Compadre Y aquí voy a jugar yo Ah, no En la siguiente pelea juego yo contra Mechido Uy Son Sibos El derecho a jugar Y se está volviendo bueno ¿Cuánto es? ¿Cinco Luka? Cinco Luka era este money back Ahí, cabrón Compadre, ahí estamos Algo, cacho Mucha suerte, cabrón Cinco Luka Algo 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 Vamos Mucha suerte, cabrón Y esta va a ser un match Una pelea de calentamiento Oye, una pelea Esta va a ser un match Entre Hugo Contra Urien Así es ¿Va a jugar con Urien o con Ryo? Hugo Urien ¿Cómo terminó? Eh, primer Y Seves HH Seves Primer player, Spencer Segundo player ¿Cómo estamos en el chat? La gente que nos está mirando ¿Cuántos viewers tenemos ahora? ¿Cómo están los viewers? Eh, ¿cuántos tenemos? ¿118? Harto hype ha generado hoy día Muchos saludos a la gente Se va Don Calderón Muchas gracias Estamos en primeros Mientras estamos despidiendo a Calderón Se le va la micro Se le va la micro Chao, chao, chao Muchas gracias por venir Chao Calderón Cuídate Nos vemos Oh, ahí está el Calderón Ah, me sé que estaba despidiendo otra Mientras nuestros compañeros Calentan las manos Oh, veo un stick de hombre Veo un stick Y Seves Juega con un cajón de tomate Con una hub dentro Igual que el Que Fruitsy Fruitsy Se leó Un cabo Los cocos ya los tiene Sí Te falta el talento No la agarró Te falta el talento Te falta talento Eh Oh Ah, no Sí Sí, di Chao a la cámara Nelly Te quieren Te quieren Te quieren sacar un screenshot Ella es Nelly Nuestra jugadora de Soul Calibur 5 Que ganó el money match De delante Contra Papi Así que Saludos a la cámara Te vayas Perfecto Nos vemos Cuídate Cuídase Que te vaya bien Que te vaya bien Eh Ya, seguimos Chao Calderón Muchas gracias por venir Cuídate Nos vemos compadre Que te vaya bien Eh Anda a recuperar la plata Que perdiste Vaya a trabajar Vaya a trabajar Espera el 25 Va a ir a pasar las penas A pasar las penas Se nos va Papi Cuidado con las 20 lucas Eh Se va Papi No O no Ah, no Ah, no Te volviste loco Eh Ya Están a punto Todavía están calentando las manos Pero después de esta pelea Vamos a comenzar con el money match Con el money match De Thirstrike Thirstrike Un juego lindo Hermoso Y nos separan con Chorruque Y nos separan con Chorruque ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Vecinita que no pudo venir hoy día Muchos saludos Vamos a empezar Y ahora sí Vamos de aplausos Vamos Kless Vamos Kless Vamos Kless Vamos Kless ¿Dónde está Kless? ¿Se fue Kless? Son tan igualitos Wean Ya, ok Primer Primer player Para Spencer Con Hugo Segundo HHC Con Urien Hay que reflector Kill Destroy Kill Destroy Y digamos que Urien tiene muchos problemas mentales De matar a la gente Y la pata fuerte abajo Para castigar ese combo medio Uy Y mi Uy Y eso es lo que tenía que hacer Porque el problema va a ser Cómo se va a acercar Hugo A tratar de De hecho está espameando harto el combo medio Claro Pero esa es la manera De acercarse a Urien Pero ahora el problema Uy, no hay reflector No importa ¿Y bloqueable? No, no No le pasa atrás con el canillazo Canillazo, canillazo, canillazo Joder, claro Uy, ahora sí hay reflector En la esquina reflector Oh, le leyó bien Ay, ¿por qué no tiró el overhead ahí? Que lo dio, chavos Fata media abajo Poco medio de 90 Tenía igual alta ventaja para hacerla ahí Cuidado, que Spencer ya tiene el ultra Ahí delante estuve jugando con el ultra Puesto aquí en malo 4 Primer round para Cés Con el universal overhead Mata y destruye Bola media para afuera Si Vamos, pata media de nuevo Oye, haciendo presión Ahora el reflector no lo va a tirar a la pared No, le sale el ahí reflector Ahora sí No, ahí tenía que cargar el brazo Para hacer la presión A menos de que no podía hacer el sur Porque tenía el ahí encima Ahora Uy, doy Barrique algo, cacho De parrear Pero nada, va Uy, ese caratazo Queda mucha energía Combo media adelante Y este matchup debería ser para Uri Uy, ahora sirvió Primer round 1-0 Primera pelea para Cebes Cebes You die Todos los calzoncillos ininflamables Ininflamables ¿Ah? Calzoncillo ininflamable Que tiene calzoncillo ininflamable 1-0-cebe arriba 1-0-cebe arriba ¿Qué pasó? Algo cebes Algo cebes Sí, parece que estuvieron saliendo por nada Ah, no, no Ah, no Spencer entra con Ryu y Chingu Jadok Y aquí va a tener alta energía Arbolita amarilla Arbolita amarilla Combo fuerte, pata amarilla Combo chico Ahora que alguien me cuente Cómo será este matcha Seguramente es 6-4 Pero es 6-4 Uy, caratazo de nuevo Choryuken No, no, no estáis saliendo el streaming Ay, agarre De vuelta en la pared Ay, no ha caído nunca Muy bien leído por Spencer No ha caído nunca Ahí puede tirar Ah, no salta Tiene una bolita Le cambió harto el gameplay Como que se le están enredando los mixables Y todas las cosas Bata media, bola arriba Bata media, bola fuerte El que llega Uy, Overhead Uy, Overhead Uy, Overhead De nuevo Ahora Ahí, reflexo De nuevo Ahí, ahí, luego Oversal Vamos, estamos construyendo un sub Vamos construyendo un perfect Con simple Uy, vamos Cargó barra Cargó barra, vamos Uy, bloqueable Uy, el Choryuken salva el nunca perfect Uy, el Choryuken Uy, el Choryuken Uy, no, el Choryuken Uy, vamos por ese comeback Nooo, tenía que arriesgarse En todo caso Sí, tenía que arriesgarse Estuvo cerca Estuvo cerca Un round para cada uno En un rush down one Así que todo El 70% La cagó así Cayó en todas Quedó Pata fuerte Abajo Hola Oh, no paró Uy, como le pego Si, jajaja Si, en todo caso Cambió ¿Cambió el bloqueable? Sí, ¿Cómo se hace? Siempre con el mismo mono Siempre igual con Churli Siempre con el mismo mono Siempre con Viola Siempre con Sagat Uy Uy, Overhead Espata fuerte No pasa nada Salté un blanco ¡Uy! Por la media Voy a haber sido El combo fuerte Lo castiga un combo medio ahí De nuevo Y lo tiene Uy, Overhead Amarillo no más Parrojo Eso Parrojo ¿Me diste esto? ¿Para qué? ¿Para espectáculo? Para espectáculo Ya, 2-0 arriba No ¿O no? Sí, 2-0 2-0 arriba 2-0 Sí Y lo que pareció Una pelea que empezó bien Para Spencer Terminó Rematch Estuvo más cerca En todo caso Cuando estaba Jugando con Hugo Si hay que acercarse A Uriven Está complicado Sí, pues si le dais espacio Te puede mantener el espacio Con las bolas Con el AX Y ahí te puede presionar Después de tirar el AX Te puede presionar Que lo nombrases Uy, agarre Agarre, ahí el reflector Agarre, ahí el reflector No Sí Ahora me exer... No, lo presiono Igual inteligente Tirándolo a la pared Y ahora tiene Mucho menos espacio Para moverse Está cargando la barra Tiene la barra casi cargada Con un agarre más La cargó Ay Eso es difícil de barrear Agarre, no pasó nada Lo agarró por la espalda Uy ¿Dónde lo agarró, güey? Yo vi ese frame de batalla fuerte abajo Sí, güey, ya lo vi, güey Fuerte de nuevo No pasó nada Uy, ahora con el AX Reflecto, no pasa nada La gacha Combo chico Y dice Segundo round Uy, la mía Oh, por fin no pasa nada ¿Qué pasó con mi super ahí? Era una bolita No parry Bata fuerte Agarre Procedo, avanzo, agarre Y ese no se lo ha empezado Ay Y ahora se viene AX Reflecto Arriba, abajo No, no le salió Ay, buena Mucho mejor AX Reflecto de nuevo No, no le salió Ah, Churyuken Uy La presión ahora No, lo hubiera tirado el medio Sí, el medio Para tirarlo contra la pared Y Se intenta acercar Con Overhead Pero lo recibieron Con pata fuerte Con pata medio abajo Con el caratazo Lo estaba rotando Sí, con Uy, lo paró por combo medio, güey Helicóptero, sale de aquí Destroy Uy, le llegó La bola, güey Hubiera cargado El 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 brazo hubiera dado Sí Uy Quería pillarlo Muy bien Uy Ah, qué pasó ahí Está fallando mucho Pata media super Mi compadre Spencer Mira, las dos barras cargadas Y ni siquiera me ocupan los X Nada Está machando una bolita No darían mal Una bolita tampoco No Uy Uy Le pegó los cinco hits De la bola No, no, no Rebotó Rebotó Es un Yanky Ah, universal Universal Que el Choryuken Para castigar el agarre Que iba a tirar Ah No, castigo No pasa nada No estoy muy seguro Si lo podés castigar Con el hombronazo Con el codazo Para levantarlo Patachica No, hubiera sido patachica cabezazo De recuperar su piel, Lucas Pero es tan fácil ganar la Fabi Como hijo Venga Nelly Vamos, nos volvamos a la pelea Mata fuerte Uy Uy Que castigo es ese Con un combo chico Uy Buen leído Bien al agarre Uy, lo está apoyando 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 Sí, güey Quiero al choco Ah A la izquierda A la izquierda Ah Uy, Choryuken No, agarre Agarre Ahí el reflector No, no pasa nada Si cargas el hombronazo Y tira ahí Ahora Ahora presiona Un brazo Cratch No No, no pasa nada No tenés como castigarlo ahí Una pata media Probablemente El combo fuerte Uy, tiene energía ahí Uy Hasta con Hasta muriendo Odia a Urien Ah 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 Puedes ser persona Que parece que se me hace el odio Uy Ah Super amargo Urien Y boca Jajajajaja Y boca Cargando barrita Urien Sí, ¿y qué de nuevo? ¿Hasta cuándo? No va a entrar Tira bola amarilla Pense Choryuken 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 No No, ahí Castigarlo Era así Incluso castigarlo Con combo medio Y Obro X Con brazo No, no sé Si lo habrá llegado Al hombro normal Sí Pero no Ya Y ahora Parece ¡Ay! No se atrevió a seguir Y primer punto para Spencer que está 3-1 abajo como que se está acostumbrando al juego si, recién se está acostumbrando al juego de Cebes, sacan una C y ahora le está leyendo un poco mejor la setup de Durian 3-1 medio helicóptero va a castigar el combo medio ahora castigando fuerte con patada patada media friendly bueno, es río en todo caso ahí lo tira para otro lado, no, lo presiona no, lo mantiene a raya con patada muy bien inteligente por parte C manténelo en punta no pasa nada ay, castígalo estoy seguro que alcanzé a castigarlo ahí juega esa pata fuerte la pata fuerte lo presiona con... ooooy agarre, uy no pasa nada agarre y primer round de esta pelea para... el Spencer para la gente que está en el chat ¿cuánto tenemos en el chat? ¿cómo tenemos hoy día? ¿118 todavía? bueno, mantenemos la cuota mantenemos la cuota recuerde que estamos viendo la pelea de Spencer contra Zebes en Fitterstrike 1st of 5 en día, Money Match Edition tenemos Money Match Edition y también el último First of Life de nuestro amigo amigo de todos los niños HH Satir penita penita así que todos lo van a llorar no se preocupen vamos a tener muchas personas que lo replacen para que esto... hoy día estamos probando algunos ya claro por ejemplo nuestro amigo Happy uy volaba la pelea que parece que ahora se va a poner 3-2 se va a poner 3-2 uy hay reflector y todavía hay un mono que puede dar vuelta a esto uy 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 no presiónalo presiónalo uy vamos uy 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 presiónalo uy ay hay reflector uy uy por favor la agarre ahí esto oh choke weón que pasó ahí choke no me están viendo por la cámara chau 3-2 arriba 3-2 arriba 3-2 arriba sebe sebe todavía sebe todavía pon la cámara chau un pequeñito error de sebe ahí si bueno cuando podía haber dado vuelta el estaba apuntado en la vuelta si es un mono que puede dar vuelta a esto es continuar con los agarros si ahí hubiera ganado eh no no si por tirar el agarre perdimos si tenia que haber hecho lo de esto no lo agarreo si fácil estaba muy cerca tatsumaki oh churuken no sale churuken sale una bola agarre y nuevamente y ahora se esta bien dominado no no aquí no no podía ser dos viagona debajo agarra un shortcut eeeh y ahora esta dominando spencer y esta a punto de ponerse 3 a 3 a punto de ponerse 3 a 3 uy un brazo no estaba muy lejos agarre a lo mejor con ex podía haber quedado si ahi castigo ah castigo mejores que ese seguro uy castigo como agarre no pasa nada uy salta con pata chica para aqui no ya spencer le tiene de ir oh agarre no hay que reflector otro no ahora el gol eso ahora arriba oh que quita esa oh es que el maldito waki quita los hay que reflector no no era un brazo no ay ay no estaba muy cerca ay se arreagó nomas y tiró los brazos si yo pensé que iba a ser el choryugen pesaste el choryugen spencer o no? de hecho le pegó se la dio con algo no se con que more parry please ay pueden con chule jajaja ay que reflector se no quiere que se hace que se riu una barra uuuh hace que esta gastando los like como loco arrisconado oh universal orge con agarre aaaa y esto se pueden poner a 3 no pasa nada el agarre puede estar ahi no por que no aaaa carca sin poca por favor oi ooooo ooooo no falla ooooo ooooo casi casi lo lograste 3 a 3 cless a cless 3 a cless cless contra cless cless a cless rx lo hubiera dado vuelta rx lo hubiera dado vuelta Con penita, no somos RX. Arex. Arex. No estamos ni lejos de ser Arex. Ya se mantiene el matchup. Si. 6-4 siempre. 6-4 de esos, 6-4 de esos. 6-4 de Chango. Claro. No, si Urien es Superman. Tiene malos normales. Agarre. Agarre. Uy. Ah, no, tenía Super. Tatsumaki para acercarse. Ya juntaron las barrigas. Pata media. Y ahora si lo traba a la pared puede ser fatal para Spencer. Porque le iba a tirar su Aggie Reflector. Aggie Reflector? Si. Ahora, hombro. Cruza. Lo arrincona. Uy, lo recibe con una pat... Si, mano. No lo ha ocupado mucho... Cebes. Te escucharon, Nico. Yo creo que era el Orgen. Toma. Uy, hay castigo. No. 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 Ahora si. Uy. Muy bien. Fue arriesgado. Si. Pensé que no le iba a alcanzar a castigar. A lo mejor no operaba eso. Si. Fuerte. No pasa nada. Uy. Casi, casi. Bola. Parry. Y patachica. Uy. Dos agarre. Ya le están leyendo el agarre. Uy, chulo. Oh, ahora en la esquina. Bola. Ahí. Reflector. Uy, buena. Uy. Pegó dos patachicas cuando era patachica. Combo fuerte. Combo fuerte solamente. Caratazo. Uy. Se quiere poner... Me paro con combo chico. Me paro con combo chico. X. Y... El que gana esto se pone mach point. Mach point. Moni mach point. Moni. Así que después es el partido como caballo anglais. Para tástico al indio. Ah, ya. Ah, no. Uy. Con rosas. Y rayos. Centellas. Y centellas. Pata media. Pata fuerte abajo de nuevo. Ey. Reflector. Uy. Lo barrió. Nos vemos. Está cero black. Saluda al compadre cero black. Que está ahí. Felicitaciones no hayan volado. Porque yo no había volado con cero black. Esperamos invitarlo pronto para el... Para RyukoTV. Ojalá nos pueda acompañar cero black. Vamos a la pelea. Porque ahora se puede poner... Uy. Se está perdiendo la ventaja. Sí, man. Ahora nos está recuperando la ventaja. Ahora. Y ahora está Moni Mag Point. 4-3. Moni Mag Point. Moni Mag Point. Vamos. Uy. Uy. Vamos. Soy el mejor mierda. Vamos. Uy, cacha. Y posteza Cez. 4-3 arriba Cez. Después de haber estado 3-0. Estuvo 3-0. No, sí. Spencer tuvo un comeback bastante... Sí, man. Estuvo bien. Bastante... Yo pensé que ya esto sí iba así y iba a terminar 5-3. Pero de empezó a despertarse... Apunta y pata fuerte. Ya le cachor. Mira, viste. Lo estoy diciendo. Uy. Uy. Algo cacho de hacer helicóptero. Helicóptero. Vamos jamás hubiera esperado eso. Ya le tienen leyendo. Agarre el Spencer. Ahí está. Que... Que Spencer cambiare mono. Tuve que decir que la victoria moral va a ser de... Sí, vos. Tuve que cambiar el Machamp. Uoooo. Oh, güey. ¿Qué pasó ahí? Uy. Lo hubiera aprovechado. Güey. ¿Qué pasó? Combo-videos. Qué wea. La wea... Pegó el combo y le llegó la bola... Y no hubiera podido continuar, güey. Sí, fue muy rara la wea. Combo-videos. Mule raro, güey. Oh, no me sale No le salió el super Abajo Oh, muy bien Sale de ahí, muy bien Parrea este, no pasa nada Te castigo un combo medio Me hubiera agregado un combo Vamos a parrear eso Ahí sí, uy Money Mag, ahora sí Round Mag, no sé A un round para ganar Round Mag Point Mag El manso Mag round No sé nada Manteniendo la distancia, bueno, se quiere ir para la casa Se quiere ir para la casa Spencer todavía Se quiere perder círculo Uy Tradean, pata fuerte Es la plata para la micro, bueno Es la plata para la micro Imagina la familia Cinco lucas en VIP Uy No pasa nada Uy Castigo Vamos Y ahora Con brazo AX reflector Hombro de nuevo Oh, no salió Ah, el universal over here Agarre, atacaron No le pegó Cuidado, y ahora está en la pared Muy bien Eso es muy difícil de barrear Uy No me salió el super Y menos mal, agarre No pasa nada Uy Uy, qué quita de energía Uy Y ahora va a juntar el ahí y reflector No pasa nada Sáltalo ¿Por qué no lo saltaste hermanito? No sé No pasa nada No pasa nada Y le gana 5-3 Mindgaze 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 Mindfax Todo, weón Qué pasó ahí Muy bien Eh La wea rara, weón La wea Fue muy raro Y muy derp Pensaste en saltarlo Porque sí, nomás La bola La bola la saltaste Sí El ching ¿El ching ¿El ching ¿El ching ¿El ching Lo saltaste? No No, pues Ahora lo saltaste Y le rebotó ¿No viste eso? Sí, por eso le llegó El último Ah, ya Ok El medio set up Felicitaciones C, felicitaciones Spencer Muchas gracias Pasamos a la camarita Gracias Spencer Tuviste que cambiar El matchup No, es que En verdad Yo siempre he estado frito Jugando con Hugo Contra Burien Así que no me quedaba Otra que Para tener alguna oportunidad Porque ya Estadísticamente Contra Burien Estoy psicológicamente Frito Y por match también Fraude Muchas gracias C por venir Felicitaciones Por fin tenéis plata Algo cacho Algo Ya Ya ¿Qué pasó? Papi ¿Cómo viene? Este huevo ¿Qué pasó? ¿Plato de fondo, Garou? Sí, ya Y ahora cabro Sí Uuuh, no Cuidado Ahora voy a jugar yo Vamos Satir va a dejar El micrófono Voy a dejar Lejos el micrófono Y se lo traspaso A mi compadre HH papi Y vamos a durar Esto es Ryuko Contra GamerCafe 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 Eh Ryuko Chau Chau Clez Muchas gracias Por todo Cuídate Chau Clez Esto es Ryuko Versu GamerCafe Esto es Mechito Contra Satir Uy Esto es First to Five Tercero Strike Los fundadores Ya Fabi Bien pa'ca Uy Fabi le va a apretar La palanca Al Sergio Sergio Te lo acaba de echar Sergio se acaba de echar el stick Así que perdió Ahí ya eran tus feites de Luka Oye después del fraude de Spencer Tenemos A viejos jugadores de Peter Stryke En su momento de gloria Ya en su ocaso en estos momentos Tan harto que acaban estos jugadores Ahí están mis cinco lukas Acá están mis cinco lukas Ah no oye Llevo Llevo un Mech La plata acá Acá lo queremos Cinco lukitas por cada uno Y el Luka se lleva Si se escucha Bueno habla Alo Aló Tuve lobo Aló Si se se escucha Aló 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 Algo que echa el Mech Acá de ser cierto Oye después del manso pico el Ceres Tenemos el manso Tenemos el manso pico el Sergio Y el manso pico el Mech ¿Qué onda? O sea No Bueno estamos saliendo al aire Hay menores de edad viendo esta cuestión Ah no ya Nos volvimos locos entonces Una pelea legendaria Jugadores Grandes habilidades Jugadores antiguos del game Que algo cachan Yo creo que voy a ver a Sergio jugando con Dudley Ah no Apuesto por eso El Mech ¿Con quién podría jugar? Sergio no sé ¿Con quién juega el Mech? ¿Con Q? ¿Con Q? No Con los magos ¿Con quién juega el Mech? ¿Con quién juega el Mech? Jajajajaja Jajajaja Lo juego es ocioso Jajajaja Jajajaja I love Arturo Prat I love Arturo Prat Jajajaja Están los jugadores calentando sus motores Quedando en el chat ¿Cómo va el chat? ¿Cuanta gente hay? ¿Cómo salve la cosa? Pero Nico para chatear un rato 93 personas en el chat Un saludo a la vecinita A la Javi que está por ahí A Zero Black Al Tortita Al Tortita A... SNK Ghibli ¿Quién es él? ¿Es él o ella? ¿Es él o ella? ¿Es él o ella? ¿Es él o ella? Es él Ya chino, un saludo a los en inglés En inglés es malísimo Ay, el juego seguro es mucho mejor Un saludo al... El chino se que... A Capcomanta 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 también en el chat Capcomanta Al Kyo Y al Ian Al Ashe 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 Entonces, ya pues, calentamos, ¿no? ¿Empezamos? Termina en el rampo, chiquillos Ya todos los jugadores calentando El Sergio ahí metiendo su mix-up con oro Las piedritas Los parry El castigo, digo Aquí no me falta por mandarle saludos Chango te quiere saludos, ok Un saludo a Chango 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 quiere volver al foro Quiere volver al foro, dicen Ayon Hu, Pablo X Merca Saludos para todos ellos La gente que está en chat Y que nos sigue Nos ha seguido En to... Toda la temporada de FUTEFY Se viene una... Una pelea melancólica Aparte porque tenemos al... A Sergio que se nos va Su última pelea acá en Chile Acá En vivo su última pelea Así que, ¡vamos! ¡Empezamos, chiquillos! ¡Empezamos! Los jugadores están en la mano Tenemos en el player 1 entonces a Mech El segundo trata el Sergio HHSATI 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 From... RYUKO Y From... Algo, algo no GAMER... Café La GAMER CEL, ¡HERMANIDA! Ahí tenemos RYU contra... Ve, ve, ve Yo, yo le dije Presentí que iba a haber un DADLI ¿Qué pasó con el Chulil? ¿Qué pasó con Chulil? ¿La apuesta? ¿Cómo está la apuesta en el chat? ¿Quién gana? ¿Cuál es la opuesta de nuestro chat predilecto en el Switch? ¿Quién gana? Ya, ya, pues... Ya, vemos mucho, mucho pokeo de parte de RYU A mí un mono personalmente me gusta Artur RYU 3er Strike Es bien lento, pero un mono que tiene muy buen daño Muy alto, ¿no? Oh, lo castigo... Es el combo fuerte... Combo fuerte, churrilla ¡Oh, y Thor! El combo básico de DADLI ¡Uno! ¡GOOOOOO! ¡RED PARTY por GAMER CAFE! ¡OHHHH! ¡Faiteado con el EX ahí! ¡GATTA TRASH! ¡Fighters ready! ¡Engage! A mí me gusta Harto el DADLI del Sergio Tiene bien... Aparte que parrea súper bien Se defiende muy bien Un mono que está... Tiene un mix también Y aparte que el mono es cerca ¡Oye, qué buen lo castigo! ¡Oye, qué buen! ¡Qué buen! Y no fue Mech... No fue Mechero, ¿no? No fue Mechero, ¿no? ¡Jajajaja! ¡Ay, lo castiga con Cold Screw! ¡Cold Screw! ¡Ahhh! ¡YOU HAVE NO DIGNITY! ¡YOU HAVE NO DIGNITY! Literalmente 1-0, 1-0 Sergio Río 1-0 rápidamente... ¡Va buleando a Mech! Va buleando a Mech ¡Vamos Mech! ¡Vamos Mech! ¡Recuerda esos tiempos hermosos! ¡Está recordando esos tiempos hermosos cuando tenía pelo! Y pelo largo Y el pelo largo Como Ryu Y el Sergio está igual En el... Obvio si tenemos a Durian Grey, ¿no? ¡Este es más joven! ¡Oye! ¡Con mirror! ¡Se volvió loco! ¡Una madre! ¡Vamos a Durian Grey Vamos a ver mucho parry, mucho abajo combo medio va a llenar barrita Mucho combo Combo patazo hasta arriba Mucho codazo ¡Mucho codazo! Y tenemos mucho machingan Mucho machingan Es una pelea de Gentleman Y Rosa justo JPK Rosa justo JPG. Un saludo machango. Uy, ese parry. Ooooooh, jugadores tichándose, bro. Algo, cáchame. Yo no lo había visto jugando. Otro más chinga, otro más chinga. A mi me gusta más ahí en ese castigo. Adelante, medio, churriu. No le salió, sí, quita más y aparte que lo deja en opción para poder mixear más recientemente. Es verdad. Bueno, le sale un churriu que a Sergio. Las paletas pecas. O sea, el problema está entre la silla y... O el agarre ahí. Y el stick, claramente. Combo medio. Quedé pegado combo medio. A mi siempre me ha costado parrear el salto con pata fuerte de Dudley, no sé por qué. El codazo raro que tiene el aire, no sé, como que con D-Day. Nunca lo he entendido, nunca lo he podido parrear y siempre me lo cubro. Me lo cubro, después me llega abajo el combo fuerte, y me llega el bainteo para la gare. Ahí le salió. El naro salió super. Uy, ahora es castigo super. Arriba fácilmente. 2-0 arriba el Sergio. Lo jugó mucho más fuerte que el anterior. Le costó un poquito más. Le costó un poquito más. Parece que puede haber encontrado su mono por ahí... Mech. Ahora el drama... El drama... El Mech. El drama de que... Dudley no es el main de ese. No, güey. Lo está dejando. Lo está dejando al final. Lo está dejando a la consupresa, esperas que le ganen uno para cambiar a la... a la... a la HH, Chun-Li. A la combo fuerte, Chun-Li. A la combo fuerte, Chun-Li. Al Saga del juego. A la Kami de esa vez el otro juego. No, hace el juego. Ay, ese va ahí con los agarres. Uy, puta, güeyon. Me tiendo a confundir de repente y darle, tío. Ay, castigo. Rápido. Fácil. Sin ningún tipo de problema. Sergio, conoce mucho el juego. Algo gacha. Un jugador que sabe mucho de 3-3-3. Un juego que adora, mamá, a Gas. De los pocos que ha jugado tanto, estoy bien. De los pocos que ha jugado. Porque su vida se ha dedicado a... a estudiar estadísticas, números y weaditas raras. Y a jugar 3-3. Va a ser un 6-5. Va a ser un 6-5. Uy, tenés un match en Mech. Uy. Ah, me gustó. Nada de wea. No quitaste nada, pero no importa. Y ahí se pone de nuevo. 3-0. 3-0. Fabi, ¿eres tú? ¡Vamos! ¡Vamos, Mech! ¡Vamos! Tan fácil como el Fabi. Tan fácil como el Fabi. El Mech está pensando qué hacer, wey. No quiere perder las 5 lucas. Vamos, papá Mech. Te están tirando ánimo acá en el chat, papá Mech. Cambien, monos. Traiganla a Motaro. Traiganla a Motaro. Traiganla a Motaro, wey. Seguimos con Dudley. Seguimos con Dudley. Sí, wey. A lo mejor tiene que castigar un poquito más, wey. ¿Sí? A lo mejor tiene que castigar un poquito más, wey. Más que los pocos con combo medio son más efectivos. Son mucho más efectivos, claro. Nada, sale mucho más... ¡Uy! Los patitos. Patito 22. Solo quiero los locos. Los jugadores tratando de leerse. Uy, ahí podía haber castigado con Zub. Ahora castigo. ¡No! Eso era super. El pianito no le salió. Te aseguró nada. Vamos, 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 Mech. Dos patas chicas super. ¡Oh! Lo tiró, lo tiró igual. Oye, el Mech está castigando mal. Para ahí yo tiro super. Nada, wey. Super, nada más. Me hubiera castigado bien. ¡Uy! Ahí. El Dugging prefirió ir por el hit al mix-up del agarre. Sí. Uy, Wendor se lo agarro, wey. ¡Ahí está! También había podido castigar. Es difícil verle los agarre a Darly dependiendo cuando el mono está pegado a ti. Tiene demasiadas formas de tirarte un agarre. Aparte que avanza con la pata media. Con la pata media. Y sí. Claro, y si te pega la pata media tiene la opción de continuarla. Claro, y te puede baitear también. Te puede baitear, meterte super. Un mono que... Tiene varias opciones ahí. Muchas opciones. Y los castigos son dolorosos, duelen mucho. ¡Uy! O sea, ahora como pueden entrar? Arriba o abajo. Está castigando mucho el... Parry, parry pata fuerte, Machingan y X. Lo hemos visto mucho. ¡Uy! ¡No! No lo castigó el Machingan bien. ¡Bien! Y esto se va a acabar. Se acabó. ¡4-0! ¡4-0 Zapatero para HHSATIR, hombre hermoso! Y esto... ¿Cómo está el match? Lo veo preocupado. Se le está cayendo el pelo. Se le cayó el pelo. Se le cayó el pelo. Se le acaba de caer el pelo. Estamos viendo la pura sala acá. Y no cambiamos el mono. Seguimos con Dudley. Testarudo el hombre. ¿Eh? Pues yo creo que... Hay que perseverar. Hay que perseverar. No hay que hacer un fraude como lo fue Spencer. Spencer Froak. Spencer Froak cambiando el mono. Uy. Es diferente parry el... El Machingan ahí saltándome encima. Saltándome encima. La opción que tení... No sé, vos estás entrando con un salto neutro. El mono va a caer agarrándote. Claro. Entonces tenís que ser muy bueno parryando. ¿Kuroda eres tú? Uy, no. No. Ahora... El Mesh tiene que mantener la distancia. No hay que castigar con... Uy. No hay que equivocar con la opción. Mesh por lo menos gana un round ahora. Puede ser la... Vamos Mesh. La gente está aprendiendo en el chat. Quieren que Mesh se ponga arriba. Puede que por atrás pica el indio. Dicen que por atrás pica el indio. Mesh. Vamos Mesh. Hoy el Mesh castigando la... Castiga Mesh. Castiga. Eso es lo que yo estaba esperando. El otro. El agarre. El agarre. Prefiero el agarre y llevarlo a la esquina. Prefiero guardar el super también. Si. Una buena opción. Pero es un super 3, güey. Lo puede ganar a ti. Si. Y es un juego en donde tú puedes estar pokeando como medio. Llenando barras. Y como medio aparte te deja bien parado. No. No. El baiteo. No. Si. No. ¡Ay! ¡Ay! el agarre de los dos no ataba muy lejos si eso que fue? voy a haber ido a castigar ahi ahi yo tiraba y ex machingan no pero de lejos la hizo sergio al principio no castigo castigo vamos mech yo me paraba con super era pararse con super entonces tenemos money mach point money mach point para sergio pero el mech no se quiere ir tan fácilmente esta poniéndole garra al asunto vamos 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 mech hashtag lo damos vuelta mech mech lo damos vuelta esta recuperando el pelo mech te damos vuelta lo damos vuelta lo damos vuelta eso queria haber vamos vamos mech que buen parry llevaste sergio no lo fallo esa y problema de ejecución era sub y se acababa esto cualquier combi muere mantiene la distancia oh nooo el sergio se lleva dos resparry lleva dos resparry oh que hacemos ahora? oh espectacular te contened te contenedo con super weon toma weon y ahi quedaste en tu cara weon anoten en eso let's get out of here entonces se pone mech 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 poniéndose una manera hermosa en el cuarto match para darle vuelta lo damos vuelta vamos mech vamos mech te tengo fe puta que el te esta mantiendo este hombre oh esos parry del sergio oh la chica nex lo tiene en la esquina y nada no va asegurando se cubrió muy bien lo adivinó sergio oh que hermoso oh como esta wea weon oye el juego bueno oye chico este cuero no pasa eso ah no no pasan esas cosas oye si no es no invisible invisible y eck desaparece a la pantalla y tal uy weon lo agarre ah no mech poniéndose oh era kokuyin miren a mech teniéndolo en la esquina no lo querias hacer poqueando desde lejos eso lo que yo queria ver agarrando mucha confianza mech de una le salio pelo se acordo de cuando jugaba se acordo club nintendo es como un punk amigo ahora el pen le echaron agua le echaron agua ah pero sergio no no va atras recuerden que es money mas point money mas point ahora sube se volvio loco el mech se volvio loco este hombre estuvo practicando los parry ah tu quieres resparry y yo tambien tengo resparry yo tambien tengo resparry y te lo traigo desde gamer cafe ahora va a oh oh esto puede acabarse en cualquier momento señores oh vamos vamos 4-2 4-2 oye y esto no fue un fraude se quedo con dudley y ahi esta con dudley y lo logro osea todavia le han entregado oportunidad para ver que la churli weon osea koku y en una pargata aaaah quien cacha de fuego este match es 6-4 eso es 6-4 para dudley 6-4 para dudley los pokemon oye que castigo oye el baiteo weon ooooh y decidio ir por el agarre y no por el con la patada fuerte y la y es una ching ooooh ooooh engañadisimo y un señor saludo el head for the weon completamente loco este hombre money mag point de nuevo otra vez money mag point eso se puede actigar con super híbron queda muy lejos queda muy inventado queda muy inventado o tiene que ser un super muy rapido podria haber sido el el rolling down ooooh red parry tu cara no quito ahi lo tienen red parry que hermoso ooooh se viene el agarre otra rosa y se acabo ooooh esto me esta gustando mex sobandose las manos sobandose las manos acá la tengo yo estaba pelado que se imaginan huy buen pegó super buen ah el sergio no se quiere ir nooo el sergio se enojo ah le estan poniendo huevo ooooh muy rapido ooooh esto se acabo que buena pelea y se va de ganador se va de ganador porque no se queria ir a Minneapolis pero como perro de buen y sin plata si fue 5-2 5-3 5-3 igual casi te da la vuelta a mi me encantó como jugo mech huy mech te vendiste al final huevo te vendiste al final que estaban hablando de mi y se acabo le cambiaron el gameplay le cambiaron el gameplay esperas a Chun-Li si y no vimos la Chun-Li los hombres se quedaron con Dal-Li estuvo mas entretenido con Dal-Li si a mi gusto si hubiera sido con Chun-Li que es la Chun-Li te vas 5 lucas mas ricos 5 lucas mas ricos 5 lucas mas ricos en Minneapolis felicitaciones te vas de ganador y te dejo te voy a dar el lujo de comprar un Mc Donald en Minnesota te voy a comprar la hamburguesa mas cara de tu vida se va a comprar muchas promociones de un dólar el Nico me estaba contando que en Estados Unidos te puedes comprar las promociones de un dólar la hamburguesa de un dólar y todo 500 pesos hoy se viene la ultima pelea y el ultimo comentario de Sergio si que lo dejo a el aca asi que penita por Sergio va a ser el ultimo que haga le dejo al rancho le dejo al rancho que juego le vuelvo al rancho al Sergio ya cabros esto va a ser el ultimo Money Max de hoy dia tenemos un juego que cualquier hype loco combo friendly tenemos un juego que es muy querido por la gente de SNK tenemos Garouk Man of the Wolf que si no debe ser mi juego favorito es uno de mis juegos favoritos osea el juego favorito de muchas personas aca es un super buen juego que hubiera esperado que hicieran un 2 y un 3 y un 4 de hecho es el es el Fear Strike de SNK tiene bonita animacion tiene personaje super carismatico tiene un gameplay bastante profundo y es bonito tenemos Just Defend tenemos Just Defend es un juego bastante discreto en cuanto a plantilla pero es demasiado profundo es como el 3-3 en realidad por mientras que estan armando el setup para realizar el streaming del juego vamos a dar juego no se porque estan haciendo el seteo si mientras estamos ah el dinero tenemos las 5 lucas del Topo aca las fichas mas caras de la historia y las 5 lucas del Pedro aca ok, yiii ah? ah, mira IKI, si Ivo para la gente de Riuco vengan a hacerle barras a su moderador favorito jajajaja poste aca va a hacer ser la polémica topo maligno el equipo de todos los jugadores contra IKI en el equipo de la moderación jajajajajaja Ya sabemos que si el topo gana, va a estar bañado por una semana. Si el topo no puede botear más, es por el triunfo de algo. Es por algo. Quería hacerle el corazoncito. Claro, el coliseo. Coliseo Munimag. Ahorita con este enfrentamiento empezamos a despedir la temporada de First to Five. La temporada... Hermosa de First to Five. ¿Debe ser la tercera temporada de First to Five? ¿La segunda o la tercera? Ya no recuerdo. Segunda o tercera. Tercera temporada de First to Five. Oye que ha pasado el tiempo. Ha pasado el tiempo. Esto ha sido un proyecto super bueno. Nosotros empezamos de menos a más, hermanito. Empezamos super como pollo. Y ahora estamos todos en Street Monster chileno. Yo la paso super bien. La siguiente temporada... Esperemos que podáis vernos allá en Menazota con conexiones de verdad. Con conexiones como la gente. De hecho, vais a ser la única persona que va a ver la cuestión de fluido. Probablemente. Y no estando aquí. Claro. No sé. La próxima temporada como el Sergio no va a estar. Vamos a tener varios representantes acá haciendo el streaming. Vamos a hacer un... Un... тereo... Tereo... Tereo todo con la DJ Andria, Nめて cuómetro. Tereou Рylán se va a 당시 ckpa. Vamos a tener un gran juego y de hecho hombre. Tereo todavía no en serio. Que ni chicosah onde skin que prince de blámaro. de especialidad. No tuvimos Marvel esta temporada. Es que Marvel lo podemos estimar siempre en cualquier horario, yo creo. Además que queríamos regresar a los orígenes más o menos de la comunidad fighter chilena. Quizás es para mostrarse un poco... Estamos teniendo algunos problemas técnicos mientras... ¿Por qué? ¿Qué pasó? ¿Qué está pasando, Miggi, Chino? Que la imagen no. Pero el audio se escucha bien, ¿o no? Se escucha, cabrón, ¿no? No está en HD este juego, ese es todo el problema. ¿Qué está pasando? Ahí no, 4-3, ¿no? 4-3, ¿no? ¿Ahí? ¿Se ve un poquito mejor o no? Tal vez el filtro. Estamos tratando de cambiar un poco la resolución de la pantalla. Están haciendo los chequeos técnicos del... Claro, es demasiado viejo el juego, así como que no se puede streamear este juego. Dice no, weón. First world problem. Aclaro, está en 1080, po, weón. Pónelo en 6-40. 6-40 por 4-80. Sí, weón. Viejos estándares. En 7-20, po, weón. 3-52 por 2-88. La resolución de la 9-GO. Hasta los números están raros. 9-7-20, po, weón. Desde ese no más sabe esos datos de resolución. Chat. Tenemos a Gatswast, a Cusado 2, a la vecinita. Cabro, Cedric Daru. Bacán. Saludos a todos ellos que nos están mirando. Cagó el streamer, que se quedó obligado el computador. Ah, no, nos volvimos locos. ¿No? 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 Se cerró el juego, weón. Crachó, weón. Crach, me mames, weón. Crach, me mames, loco. Oh, my fucking gosh. ¿Está aquí, querido? Sí, pues. Mientras seguimos, si quieres, nosotros le... No. Me iba a dar... Me iba a volver a... Me iba a dar vueltas. No, en todo caso, si perdí esa pelea, me iba a meter a Churli. Nada de wea. Listo. Pero ahí se veía, ¿o no? Pero no lo ponía ahí tú. Listo. Ahí, ¿cuál es el problema? Ahí se ve, weón. No, vos se ve, weón. No, de Gilacanico. ¿Estamos rellenando, weón? ¿Qué más querés que rellene? Bueno, la... ¿El libro de la cúpula? ¿El libro de la cúpula? ¿El libro de la cúpula? ¿Te faltan 100 páginas? Es que ayer... Por eso no dormimos, weón. Mientras estábamos... En Ryuko TV. En Ryuko TV, mientras estábamos rellenando en Ryuko TV, un libro de Stephen King llamado La cúpula. ¿Qué le salió? La cúpula no existe. Eso es. Y está ahí el libro. Sí, y el libro está basado en una película de los Simpsons. En una de las películas de los Simpsons. ¡Una! Dios nos salve. Solamente la de los Simpsons. Solamente una de las películas de los Simpsons. Una de las películas de los Simpsons. Sí. Mientras todos los técnicos de presente están tratando de... De hacer funcionar el libro. Juegan en la pantalla el computador nomás, así. Así, si igual se ve, se ve... ¿Por qué no juegan en la pantalla el computador? Si no, pero ni es necesario, pues. ¡7.20! ¡7.20! ¿Y ahí se ve mejor o no? ¡Eh, jale! Y ahora sí. Algo sabe el Nico de... Bien, Nico. Muchas gracias. Bueno, y ahora volvemos al First to Five. Scrubs. Scrubs. Pero si está bien ahí. Si ellos ven. No, la tele. Pero la tele es 4-3. Ahí sí. Ahí sí, ahí sí, po. Ahora sí. Lo ven cabrón, ven en la escena, ¿no? Ok. Y esto va a ser... Cada pelea va a ser al mejor de 5 rounds. Porque sabemos que este juego puede ser muy rápido. Para los que no conozcan Garó, Garó es un juego en que se quita bastante energía con una sola combinación. Mucha energía con una sola combi. Nada más que las barras se cargan muy rápido. Y además está la barra que ustedes en estos momentos están viendo en blanco. Es como blanco o azulada. Que cuando llega a esa parte... Que se llama barra top. Barra top se van a poner en rojo. Quitáis 1.3%, o sea, 30% más. Dependiendo del porte que pusiste la barra. Se ponía una barra muy corta. Esa es la barra estándar. Sí, esa es la barra estándar. La más chica es como la mitad de eso. Aquí hay dos niveles de super. Los super que ocupan las dos barras. Que... Que ocupan las dos barras, obviamente. Que ocupan las dos barras y uno que... Y generalmente hay personajes que tienen un super oculto. Opciones así, tienen un super oculto. También hay unas cosas bien choras que podéis cancelar movimiento. Los players quedaron en el primer player que yo topo. Tomo Maligno en el primer player. Y el segundo player... Y Ki, 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 Ki. El amigo de los moderadores. No, el moderador favorito de los niños. El moderador favorito de los niños. Yo no he visto jugar a topo. No, topo es super buen jugador. ¿Capo? Capo Maligno. Capo Maligno. No, es super buen jugador. Tiene buenas manos para el piano. Ya. Eso es lo que está diciendo. Que hay varios movimientos que se pueden cancelar. En el caso de rock, es la bola. O sea, primero que nada, tiene el feint. El feint, sí. Que hace como que tiene una bola. Claro, exactamente. Pero además... Ah, no. ¿Es la bola? No, la que podéis cancelar es el agarre. El agarre. El agarre. Sí. Y en el caso de Yagegón, podéis cancelar la corrida. El flip. Ah, el flip, sí. El flip. ¿Estamos partiendo? ¿Estamos listos? Ya, estamos listos, ¿no? ¿Estamos listos, no? ¡Vamos! ¡Aplausos, cabros! ¡Ya, cabros! ¡Último enfrentamiento! Esto es el último enfrentamiento, el first to five. Garuma of the Wolves. Mark of the Wolves. En versión arcade. Gracias a Mame. A Mame. A Mame. A oficiado por Mame. Y yo... ¡Ah, no! ¡Cachai! ¡Pedero, random! ¡Qué weá! Pero no... Ah, no. Y empezamos con TopTag. No, pero acá Chai pone random pa' la mula. Pongo random y elijo a Chun-Li. Pongo random y esquivo a Saga. Pongo random y esquivo a Kevin. Pero los que no agachan Kevin es como el Saga del juego. El Saga del juego, ¿no? Contra... Es simple, pero que quita caleta. Puta, quita mucho, weón. Mono técnico. Contra Rock Howard. Tenemos contra, ¿qué que voy a dejar? ¡Oh, weón! ¡Oh, qué weón! ¡Eso es Overhead! Top, top, top. Y weón, weón... ¡Overhead! ¡Overhead! ¡Uy! De hecho, eso... ¡Luret! ¡Oh, Just Depp! ¡Castigo! ¡Algo cacho de Just Depp, hermanito! ¡Te volviste loco! ¡Buena! ¡Eso fue un cancel abajo! No, ahí lo puede castigar topo. ¡Ay! ¡No! ¡Uy! Eso era Overheading. Pasó de largo. ¡Oh, el counter no le salió! Ahí tenía que castigarlo. Podía haber hecho uno. No, era el super. Super. No tenía super. Sí, ese tenía el super. No lo cargó recién. No, tenía que haber sido... Tenía que haber sido Ryzen Tackle. ¡Oh! Pero entra al top. Recupera energías. Sí. Me entra al top. Ay, pero no pasa nada, pata chica. Y good luck. Y ahora tiene dos barras. ¿Y la combi con dos barras? Te quita... Por lo menos bajo, por lo bajo 70%. ¡Uy! Quita mucha energías. Ay, Overhead. De hecho, aquí viene uno de los pocos que tiene 100% en el juego. ¿Cachaste? Es lo que hizo, ¿no? Sí, World Cancer. Bueno. Mira, World Cancer... Technology. O sea, para los que... Tenés que leer la cuestión, hacer el Just Depp y cancelar cualquier otro. Y cancelar. Es bastante difícil de hacer... Ay, ahí viene. Ay, carga. Carga. De nuevo. Ay, no le salió. Lo pego muy abajo. Sí, lo podéis pecar de nuevo. Cuando tú vayas, tú me vuelves. ¡Algo cacho! Algo cacho. Ah, el topo presionando con... Ay, no le salió el Super. Con el Super lo mataba, de hecho. Con el Super lo mataba. Ay, buena. Ay, no le salió la bola, weón. Ah. Te volviste loco. Algo. Ay, el baiteo. Ay, no le salió el Super. No, no le salió. Sí, es que hizo el Super. Que... Codazo. Ay, dolor. Arriba, carga. Ay. Ah, no, era doble. Chucha. Sí. Salió el amarillito. Dorado. Ah. El potenciado. El Super potenciado. Es como calienta las manos ese Gain. No. Ay, agarre. Agarre el Super. Y ahora viene. No, no salió. No salió. Eso era... Como que se corrigió porque se le laó para atrás. Sí, weón. En vez del Super. Ay. Oh, Rising Tackle. No le salió el Overhead. Ay. ¡Uy! Eso era Super. Fue pata de chicas Super eso. Hop. ¡Tú! Ay, pero la justa el vento no pasa nada. ¡Tira el Super solo! Super solo. Ay. Vamos. Segundo round. Para Topo. ¿Tercer round? Sí, tercer round. Segundo round. Segundo round que gana... Este es el cuarto round. Este es el cuarto round. Vamos. ¡Ahora sí! ¡Talline Storm! ¡Ay! ¡Algo, cacho! ¡Oh! ¡No, lo agarró muy arriba! Ahora. No, po. Tiene que hacer el combo ahí. ¿Lo cachaste hizo Backdash? ¿Hizo de salvo? Sí, po. El The Rock tiene frame de misericordia en el startup. ¡No, de nuevo! Topo pegándole a los Paco. Pegándole a los milí. Ha ido de castigarnos porque castigó el King. Segundo la historia se acompañó en mi mente. ¡Oh! Él le falló. Cuando entró en top le cago todo el timing. Sí, güey. La cago. ¡Ay! ¡Puedo cancel! ¡Oh! ¡Oh! No, no, no lo puede cancelar. Sí, puede cancelar. Y ahí está haciendo el feint. Feint, feint, feint. Y no pasa nada. 1-0 para Topo. Topo. Capo. Pegador de Paco. Maligno. Capo. Boxeador de Paco. Boxeador de Paco. Maligno. I'm boxing cops. Y, uh, Jotaro y la de los orgasmos. Oh, y pone el top al principio, Carebalo. Buena táctica. Sí, sí. Quítale lo más posible desde una. Sí. Ahí puede. Bolita. ¡Oh! ¡El aire, el aire! Algo cacho. ¿Los nombres de quién? De los peleadores. De los plasher. Patá, no pasa nada atrás. ¡Uy! Warcancel de nuevo. Algo cacho a estos cabros. Le cagó el Warcancel, tú. ¡Ay! ¡Huff! ¡Dónde está el equipo! Jocaba algo. Algo cacho. Chico, cámpate, chica, bola, no pasa nada. No, ahí es el Fein para hacer de nuevo combo. ¡Uy! ¡Uy! ¡Uy, ahí lo se falló! Sí. ¡Uy! Ahí puede haber castigado, perfectamente. ¡Ay! Fein. La justa defensa. Ahora, nada. ¡No! Y ahora, ¡ay! ¡Ahí! ¡Ahí está! ¡Oh! ¡Oh, Regasmo! ¡Oh, loco de un tío! Oye, ¿por qué no la bola ahí? Siete segundos. Esto se puede pegar ahora. Primer round para Topo, boxeador de Paco maligno. Revolucionario Topo. ¡Oh, no le pegó los dos kits en el aire. Sí, güey. Acá muchos personajes tienen dos golpes en el aire. Pueden pegar dos golpes en el aire. Jotaro es combo chico, combo fuerte. Rock es patada chica, combo fuerte. Eh... No, no, patada chica, combo fuerte. De los... De los dos golpes en el aire que voy a hacer con varios personajes. ¡Oye! ¡Oye! Ah, no. ¡Tac, tac, 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 tac! Normal. ¿Fue el doble? No, no. No fue normal. Se pone amarillo.